¡Crass! ¡Hola! Crash Bandicoot Intenté en su época jugar al primer Crash Bandicoot que nunca lo había jugado y ahora honestamente me compré la remasterización esta de los tres juegos cuando salió y me pasé medio primer Crash pero nunca lo llegué a completar y luego es como Es Crash Bandicoot, definitivamente Es Crash Bandicoot 2 Es el mismo doblador que doblaba a Cortex en su día Cortex estaba doblado en su día en la Play 1 Es que no me acuerdo, porque nunca llegué a tener la Playstation 1 Pero lo que quiero decir, estamos en la Playstation y vamos a jugar a Crash Y voy a empezar por el primero, pero ya lo tengo medio pasado Y voy a continuar, es una partida que ya tenía y digo Por Dios, tengo que completarla algún día Siempre he tenido ganas de volverla a jugar y luego no lo he llegado a jugar Por mi cuenta me llegué más que lo que me llegué Lo que intenté grabar yo hace mil años No hace tanto, pero sí hace unos años ya De Crash Bandicoot ¿Pero Crash Bandicoot estaba doblado al español en la Play 1? Supongo que sí Playstation doblaba muchos de sus juegos No sé si será el mismo doblador o no, pero... Creo que empecé una en Crash 3 Pero literalmente jugaba los primeros niveles o algo así Nada más que quería llegar a donde el... Al bicho este A las partidas en las que tenías que ir corriendo con el... Con el tigre Porque al Crash 3 sí que lo jugué, pero al 1 y al 2 no Pero bueno, lo que quiero decir Voy a continuar la partida, no la voy a poder empezar desde el principio Porque aquí esto va a haber que avanzar Luego tendré que repartir partidas porque no tengo las gemas Y me gustaría conseguir las gemas también, ya que estamos Pero esto llevará su tiempo No sé qué día jugaré Crash Bandicoot, será un poco aleatorio Pero bueno Y como estaba diciendo un poco antes de empezar el live stream ¿Cómo voy a hacer para vapear y jugar a la vez? Ya digo, me faltan manos Teníamos que haber nacido con 3 manos a lo mejor Hubiera sido un plan Pero estoy por aquí y me parece que tenía pocas vidas Porque las perdí todas en algún nivel de estos A lo mejor debería farmear vidas O volver a jugar los primeros niveles para acordarme He tenido que tardar en empezar a hacer el live stream Porque he estado peleándome con la capturadora Y no sé si voy a tener retardo o no A la hora de mover a Crash con la capturadora Eso va a ser un problema Parece que responde más o menos a tiempo Vamos a ver Uh, espérate un momento, espera, espera Primer error, manejarlo con la cruceta, por favor Que si lo manejo con el pad direccional no vamos a hacer nada Se me ve un poquito oscuro en esta pantalla Lo que quiero decir es que me voy a quejar nada más todo el rato Y así las muertes no sean mi culpa definitivamente Me buscaré excusas en todo momento Y casi me caigo por ahí para empezar Pero en principio no voy a molestar a mucho en conseguir las gemas Si las puedo conseguir, las conseguiré Y si no, pues nada No había visto ese barril Lo he visto en el último momento No sé cuántas vidas tengo Pero a lo mejor tengo pocas Y como ya digo No llegué a tener el Crash Bandicoot 1 ni el 2 Porque no tuve Playstation Buah, tenía un amigo en el colegio Que sí que tenía Vale, ¿esto tiene una N por algo especial? No, no me acuerdo de las cosas ya Y alguna vez nos las cambiamos Porque ya tenía el Nintendo 64 ¿He perdido una máscara? No, tenía solo una, ¿no? Y, uh, cuidado Las cajas Importante Pero jugué Pero tenía el 3 Y jugué al 3 yo por mi cuenta Pero el 1 y el 2 nunca Pero con la remasterización esta Sí que jugué un poco cuando salió Y luego lo dejé abandonado Y es como Tendría que jugar al Crash Lo tengo ahí muerto de risa Y efectivamente Ahí seguía muerto de risa Llevo unos meses Diciendo eso típico Tengo un rato Debería jugar al Crash Y luego nunca lo hago No sé por qué me estoy quedando En las zonas estas Si puedo llegar de sobra por él No me fija cuántas vidas tenía Si he salido antes Ah, 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 ah Espera Ok Ah, perfección de profundidad Da igual Si no me daba una cosa Me daba la otra Me cuesta distinguir A qué distancia Están esos barriles Y no sabía que esos Podían superar la plataforma El hueco que había ahí Ah, tengo 10 vidas Vale, no es para tanto Pensaba que tenía menos Pero mi idea sería Jugar a los 3 Sobre todo ya digo El 3 es el que más conozco Pero me gustaría jugar al 2 Que todo el mundo dice Que el 2 es el mejor Está entre el 2 y el 3 El primero Casi nadie lo considera El mejor Pero todo el mundo Siempre he oído cosas buenas Del 2 Y al 2 nunca lo jugué Y tengo curiosidad Y ese sí que no he empezado La partida ni nada A lo que vamos Parece que va bien No hay retardo En el En los En las entradas Del par direccional Por suerte Si no esto hubiera sido Bastante complicado Estoy acojonado Por esos barriles Que van botando ¿No? Consigo distinguir Donde van a aterrizar Y donde no Ok Iba a decir De los errores se aprende Pero no Todavía no Voy a saber distinguir Esos barriles Como cuando tengo que saltar Y ahora mismo Tendría que estar vapeando Pero no puedo Todo es muy frustrante Mierda de juego 0 de 10 Esto no puede ser Vamos a Pillar un poco de ritmo La remasterización Está bien Por lo visto Cogieron Los niveles Están recreados Tal cual Y cogieron Lo único que Cambió Es que cogieron Por lo visto El sistema de movimiento Va a dar un ataque Cada vez que veo Un barril de esos Ahí ¿Sabes qué? Sala de descanso ¿Sabes qué? Tirarme al ácido Estupendo Maravilloso ¿Sabes qué? Ahora sí Pero esto es estresantísimo Había rumores De que querían desarrollar Un nuevo juego Los de Vicarious Visions Que son los que han hecho Remasterización de Crash Para 2019 Que todo eso está muy bien Pero ya digo Crash Team Racing Como idea Podían sacarlo también Porque ya digo Tenía un colega Que tenía la Estaba en el colegio Ya ves ¿De qué año ¿De qué año es el juego este? Mierda No te voy a decir una fecha Porque la voy a cagar Pero vamos Como muy pronto De los principios De 2000 Antes Incluso 90 y algo Será ¿No? No estoy seguro Yo ante la duda Digo que los juegos Son del 90 y algo Porque casi todos los juegos Son del 90 y algo Los buenos Y lo sabéis Maravilloso Creo que esto Tiene futuro No sé qué quería decir Pero sí Tenía un colega Y jugábamos Básicamente Al Crash 3 Cuando salió Supongo Cuando salió Ni idea No era lo típico De comprarte los juegos Cuando salían Te compraba los juegos Cuando sabías que existían Supongo que lo veríamos En alguna revista O algo Al Crash 3 Lo típico De rular el mando Cuando alguien moría Del 98 Yujuu He acertado Más o menos Y Y al Crash Team Racing Al Crash Team Racing Si que nos viciábamos Un montón Pero como la playera Suya Pues era mucho mejor Que yo Así que eso Siempre molaba Pero no pasaba nada Porque me cogía ¿A quién me cogía yo? Al Oso Polar A lo mejor No aguanto Esos barriles Que dan botes O no ¿Y cuál era Que estaba cheto? El pingüino Estaba descompensadísimo El pingüino Me acuerdo Que era Se desbloqueaba Con chetos O algo así Y estaba descompensadísimo Pero bueno Ese juego Luego sí que Luego me lo compré Para jugar en la PSP Con los Playstation Classic Estos Y ahí sí que Ya me lo jugué yo Por mi cuenta Sabía yo Que iba a tener que rebotar aquí Tengo que repetir Toda esta No Empiezo por una zona nueva Vale Menos mal Porque si no El progreso Iba a ser Negativo Son los barriles estos No los comprende mi mente Ah Y ahora solamente Hay de estos barriles ¿Por qué no? Necesito entrar ahí Necesito ¿Sabes qué? No Pensaba que me había alejado suficiente Pero no Me puede El miedo A avanzar Temo al progreso Prefiero quedarme estancado Sin avanzar absolutamente nada Vale Ahora es cuando Vale Por lo menos aquí No me importan las vidas Vamos a hacernos el bonus De una No pensaba que las explosiones llegaran al otro Pensaba que No pensaba que iba a haber reacción en cadena Pensaba que iba a tener Pista Para Pensaba que iba a tener tiempo Que esto no iba a ser ¿Sabes qué? No me hace falta reventar esa caja Va a reventar ya Van a explotar todas las cajas No tengo por qué romperlas yo El factor es el tiempo Vale Este no es un bonus difícil Lo que mola es que han conservado Si no todas Casi todas las animaciones De morirse de Crash Era lo más entretenido Casi Te he dedicado a matarlo ¡Uh! No se ha visto A matarlo de distintas formas Quería decir Para ver las animaciones Que no sé si voy a llegar Ahora sí Ahora es cuando 13 de 13 Dos vidas Las cajas las llevo Pero como no he conseguido todavía Ninguna de las gemas especiales Las típicas rojas Azules O las que sean Que hay que hacerse los niveles Sin morirse Y me parece que aquí hay una gema De las que hay que no morirse Así que ya veremos Puede haber secciones secretas Con cajas No me ha saltado Con cajas escondidas A lo mejor no voy a conseguir todas Una cosa que han cambiado Me parece Es que ya no hace falta Era inevitable Hay cajas escondidas aquí No parece que las tenga todas Vale Eso no es la solución Debería saltar Para pegarle Pero si voy corriendo Todo el rato para adelante Puedo hacerlo Porque aquí justo salto Y ese me cruza Ahora 39 39 Pero aquí hay gema especial Así que Tengo que hacer esta partida Sin morir Si quiero las gemas especiales Y no va a ocurrir No me he cogido todavía Ninguna de las especiales Tengo alguna de las gemas normales Pero las especiales Ni de coña Y esta partida Para no morir Voy a tener que aprender A enfrentarme A los barriles saltadores Pero los barriles No estaban hechos Para saltar Las cosas como son Iba a decir A lo mejor en Donkey Kong En el Donkey Kong antiguo En el primer Donkey Kong Con Mario Con el martillo este Pero creo que tampoco saltaban Ahí los barriles Lo que yo digo Se estaban inventando las cosas En este juego No puede ser Está desafiando las físicas Me ha roto la inmersión Completamente Luego volveré para atrás A coger todas las gemas especiales Y entonces para cogerme Todas las gemas normales Pero primero voy a pasar el juego Sin todas las gemas Y luego las conseguiré El caso es Progresar un poco Oh mierda ¿El jefe este ya? Ah vale Creo que recuerdo Cómo se hacía este jefe Porque lo vi Más adelante En mi vida No sé exactamente cuándo Pero tenía que esconderme En las Detrás de esto Sé que tengo que esconderme Detrás de los sillones Ahora A lo mejor se tiene que cansar No me sé la estrategia De verdad del todo Cuando salta Deja de disparar Ok Está recargando Ok vale Ya sé cuándo tengo que hacerlo Lo he recienado muy tarde Pero ya sé Cómo tengo que hacerlo Ok Hay un dibujo en el suelo Del enfrentamiento Este dibujado Ahí a lápiz Ah Perdona Te pego Cuando te pegue Tres toques Vas a cambiar El patrón de ataque ¿A que sí? Tendría sentido Pero es que estoy Observando el dibujo Que hay en el suelo Es entretenido Porque hay una firma Pero no la reconozco No sé qué pone Eh No Ok 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 No me tocaba Vas a subir para arriba Cada vez que ataques No Se te queda el arma Atascada Voy a morir ¿Por qué he intentado salir ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vas a ir al lado derecho ¿A que sí? Bueno Te alejas de mí Lo máximo posible Para no poderlo hacer tan rápido No voy a llegar Esperemos que vuelva a saltar A la derecha Sí Me he vuelto a anticipar Me he vuelto a anticipar No tengo paciencia Ahora jefe Este me da oportunidad Para vapear Esa es la ventaja Cuando está cambiando de sitio Vale Si es como antes Deberías cambiar de posición Tiene Ya he pillado más o menos El No saltar todavía Ahora sí Y supongo que volverás A cambiar de posición Vale No Una vez pillado Oh Ok Ok Se te queda atascar arriba Disparas primero Sí ¿No? Vale No Una vez pillado el truco Solo me ha costado Como Tres o cuatro vidas Pero mira Un logro Yuu Logros Ok Creo El primer juego No era muy largo Creo que debo ir Por la mitad del juego Ya digo No he mostrado Toda la primera parte Porque eso ya me lo pasé Por mi cuenta Hace literalmente meses O casi un año El juego sale hace un año ya Porque lo compré cuando salió También Y la novedad es que Puedo cambiar de héroe Y puedo ser Coco Que solo estaba en el 3 Y solamente en ciertos niveles Eh ¿Por qué no? Creo que tiene algunas animaciones De morirse distintas Y al final la clave de esto Es ver las animaciones De la gente muriéndose Y creedme Vamos a ver muchas Porque muero bastante Así que Eso es bueno Tal vez Tenía que ser uno de estos niveles Oh Oh Para eso están las frutas Ahí Voy a coger las vidas No por nada Podríamos hacer las cosas De forma legal O podríamos hacer Falta esa isla Sí Es la última Ajá Tu 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 Sabía que iba a pasar Estoy manejándolo con el stick ¿Por qué lo manejo con el stick? Habiendo una cruceta muy bonita Que me dice como ir para abajo Pensaba que iba Esto es una cosa Que sí que vi en un vídeo comparativo Que cambiaron un poco las físicas Y utilizaron las del 3 En lugar de las del 1 Para unificar las físicas De los 3 juegos Y por lo visto Es más fácil caerse de la cuerda ahora Así que hacer chetos Ya no es tan bueno Esto es para conseguir todas las cajas Porque estas están escondidas Oh Esas dos vidas me vienen bien El problema es que ahora hay que volver A ver ¿Lo hacemos legal? Sabía que iban a ir apareciendo Y desapareciendo ¿Esas cajas contarán Como que ya están conseguidas? No Al final me cuesta menos Hacer lo normal que no Y de hecho Todas las manzanas que me dan aquí Puede ser otra vida más Son tablas de dos en dos No, si ya lo sé Si ya lo he visto Tengo que llegar Voy a entrar al primer checkpoint Para que me cuenten estos Ah, mierda Es hielo y está inclinado ¿A que sí? Así que no sé Si me voy a poder subir a la cuerda Mama Eh, cerdo Tranquilo Mierda ¿Se podía saltar Encima de los cerdos? Si queréis ver morir a Coco Lo vais a ver bastante en esta partida Aunque las mayoridades muertes van a ser por Barranco Me salta muy pronto Lo he visto El juego este no perdona Topa cuatro malditas cajas Espero que no haya ruta escondida de gema especial Porque si no sí que me habré metido aquí para nada Da igual que me des ucaucas por morir mucho Si en esta partida no valen para nada Me caguen Sí, sí, sí Dame Son ucaucas o acuacu Nunca lo recuerdo cuál es el bueno y cuál es el malo Y nunca lo sabré Es una de esas cosas que prefiero Inventarme cuál es cuál Antes que mirarlo en algún sitio En Wikipedia o en alguna cosa Por el estilo para ver cómo se llaman He decidido que tú vas a ser ucauca Por lo que dices al nacer Me cago en todo tu calavera ¿Game over ya? No, pero casi Esta partida va a ser entretenida Es una partida buena para no tener muchas vidas Vea, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos, de todas formas Creo que aquí no pasaba nada A ver Saltemos encima suyo Ok, eso no ha sido saltar Esto no He recibido impacto de todas formas Me ha pegado O sea que no puedo saltar encima suyo Ha muerto porque tenía un Una máscara, que si no Pues a lo que íbamos Skill Ah, esto es temporizado Esta parte la recuerdo No por esta partida Pero por otra que había antes En la que hay que saltar encima de las tortugas Y eso No sé qué opino de ello Opino que Utilizaré mi estilo Chetos Muchos chetos Muchísimos chetos más Fantástico Las tortugas aún así me pueden hacer daño Estoy un poquito Descentrado No sé lo que opino De eso ¿Ha habido checkpoint? No ha habido checkpoint Por supuesto que no ha habido checkpoint Porque iba a haberlo Y es mi última vida, ¿verdad? No, he conseguido una vida En medio Y puede que por manzanas Que no son manzanas Son frutas Goomba Pero vamos, son manzanas Todo el mundo lo llama manzanas Y manzanas va a seguir siendo Para toda la vida No, cerdo Esta vez no Quiero mi máscara Por si acaso Aunque probablemente Muera por caída Oh, la duda Esto de aquí A la derecha Es una plataforma Porque lo parece Y podría haber cajas Por ahí abajo No parece que haya nada No me voy a arriesgar Estoy mirando la parte de la derecha Y la izquierda Hay como soportes Y puede que eso sea una plataforma Con cajas escondidas No lo parece en este momento Pero a lo mejor en el futuro Vamos, para adelante Usemos la cuerda No estoy bien centrado Así mejor Tortuga Tranquilo Pero sí que recuerdo Que en el primer mapa Hice también lo de la cuerda Porque Pero era Complicado Oh, Dios, checkpoint No me lo puedo creer Podríamos Tener algo Por aquí No, parece que haya Uh, pero no hay plataforma En la anterior sí que había Ahora me he quedado con la duda Si en la anterior parte No podría haber nada Escondido por ahí Casi me suicido Un momento Esas están rotas He saltado felizmente Hacia mi muerte Y otra vez Lo hago de la forma legal No Vidas Cero vidas ¿A que sí? Cero vidas Eh, qué legal Ni qué legal Usemos chetos Que para eso está este nivel Para eso habrán puesto la cuerda Qué tiquismiquis es Pensaba que había saltado encima La tortuga Bien Fin De la partida Sí Y lo más interesante ¿Con cuántas vidas me respawneas? A ver si lo adivino Con tres O va a ser este live stream Con menos progreso hasta la fecha Me parece que vamos a estar En este nivel todo el día ¿Vidas? ¿Cuántas vidas tengo? No me lo pone en ninguna parte Ah, cuatro Mira, no son tres Qué raro Lo típico es empezar con tres En todos los juegos Os se agradece Aunque me podíais haber respawneado Las vidas que había por aquí Como idea Por eso te ponen dos vidas Para empezar en este mapa Si es que es Hay que ser súper preciso Con los saltos en este juego Nope Eso no iba a ser un salto preciso Eso iba a ser mucho antes de tiempo Oh Segundo Uka Uka Qué valioso Si no me mataran de una Por caerme al barranco Es Uka Uka o Aku Aku Dios mío Me voy a quedar con la duda Toda mi vida Y ya digo Nunca jamás Sea posible el cerdo Venía hacia mí con un cuchillo Vosotros lo habéis visto Ha sido en defensa propia Pero este nivel Creo que era el último puente Que había Y es el más complicado Por ello Si podemos Eso es lo que pasaba En el Crash Bandicoot original Cuando estabas en la cuerda Básicamente era Una plataforma sólida Aquí no Aquí te vas escurriendo Para el lado Yo no me he movido Ahí Y se ha ido solica Habrá que ir poco a poco Paciencia Ok Ahí está el checkpoint Vale Hay un checkpoint Y tengo vidas Estoy intentando cambiar La cámara No sé por qué Pero Ah no Aquí no había Aquí no había nada Pero me Quiere sonar Que podría haber algo Escondido por ahí Alguna caja A ver ¿Cómo hacemos esto? Ya tenía partida guardada Como ya he explicado al principio No empezó a jugar de cero Tenía una partida guardada De hace meses Tortuga Sálvame Mierda No me ha salvado suficiente Me he movido yo Ha sido culpa mía Y por mía Y por mía quiero decir Del juego Los desarrolladores Me odian Me caguen No intentes saltar a la cuerda Y avanzar a la vez No va a funcionar No Eso no tiene futuro Sube Sube A la cuerda Sube Estás literalmente En la cuerda floja Si avanzo de más Me muero Y si avanzo de menos Está haciendo nada En absoluto Vale Mejor Y si salto a esta Que tiene una plataforma segura En lugar de lo otro El resultado es el mismo Esto ya lo he vivido ¿Conseguiremos avanzar de aquí? Porque yo creo que no Sube bien Sube bien a la cuerda Dios mío Esto es frustrantísimo Como iba diciendo Vamos a repetir esta partida Otra vez No tenemos prisa ¿Verdad? Nos vamos a quedar aquí Viendo las vistas Yo creo Durante Bastante rato Bastante Bastante Rato Creo que a lo mejor Debería hacerlo legalmente A lo mejor me cuesta menos Porque Luego ponerme encima De la tortuga Esa no me está saliendo Digo Voy a hacerlo legal Y entonces me confundo Entre intentar ir a la cuerda Y no Maravilloso ¿Sabes qué? No, vamos a hacerlo legal De verdad Ahora sí Esta es la buena Y vamos a hacer la partida Como se supone Que hay que hacerla No como la estoy haciendo Pero es que ahora son Las pequeñas cosas Que tienes que aprenderte Porque si no Cuando eras pequeño Para pasarte estas cosas Tenía que buscarte las mañas Ok, un momento Esa posible Un momento Esto se cae tan bien Vale Tortuga Ponte más al borde Gracias Espero Llegar con suficiente Sí Tú Tú Mueve Eso es lo que yo llamo Un problema Pero bueno Tenemos el método alternativo Bien Totalmente legal No tenéis prueba De lo contrario Antes me han dado El emblema de la tía esta No lo recuerdo No tengo memoria Vale Tiene que estar boca abajo Para poder saltar más ¿Ves? Vamos recordando las cosas Poco a poco ¿Cómo me las apaño? Para hacer esas cosas Tortuga me va a matar Fin de la partida Por lo menos ahora te dejan Reintentar el nivel Antes tenías que repetir Hasta el anterior jefe Que en este caso da igual Porque es la siguiente partida Al jefe Pero Aún así No tardaría menos Volviendo a la pantalla De título Y que me den Las tres vidas Que hay al principio Extras Aunque aún así Me lo voy a tener que hacer Más o menos de una Vamos a pillar el ritmo Ahora ¿Cómo esquivo al cerdo este? No estoy seguro todavía Porque he probado Y no le podía hacer daño Pero a lo mejor Debería volverlo a intentar Por si acaso La había cagado Salta Tortuga Tienes que estar al final Ahí 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 Más o menos Bien Ahí estás bien Espero Sí Vale ¿Cómo hacemos esto? Vale Y todo eso para llegar A lo que me hubiera costado Mucho menos Yendo por la cuerda Pero da igual Llegales Estás en buena posición Porque yo creo que No estás en buena posición Creo que no llego A hacer ese salto Tienes que moverte Para Lo he vuelto a hacer Estúpida máscara A veces me fastidias Más que me ayudas Aunque si no hubiera muerto O sea que tampoco Hacíamos nada Tenía que haber esperado Que la tortuga Esté más hacia mí Tengo que esperarme A la siguiente tortuga Vale Poco a poco Estamos empezando A distinguir Un patrón Tengo que esperar A veces Uf Porque estas tortugas Tienen que estar Todo al borde De La plataforma O si no No hay huevos Frustrante Esta es la buena Como iba diciendo La anterior no Era de prueba Así que contarán Las muertes Siempre que no sean de prueba ¿Veis? Esta era de prueba Las tortugas Estas son Un invento Del demonio Yo creo que En realidad Esta es la partida Más complicada De todo el juego Deja de asesinarlas La cuerda Me traicionó Ah Espera Pensaba de tener una vida Pero se ve que no Fin de la partida No recordaba Que tenía que hacer Esta partida Ya tan pronto Digo Vamos a hacer un live stream De Crash Bandicoot Seguro que va a salir Todo bien Y de repente Tengo que hacer el puente Vaya Por Dios Qué mala suerte También Ea Vayamos Pa'lante Esta primera parte La tengo dominada Como podéis comprobar Efectivamente Dominadísima ¿Dónde va a parar? En cuanto Saltas muy Muy poco tiempo Antes Ya las fastigo Esto no me viene bien Esto precisamente Para esta partida No me viene bien Me han respawneado Con dos Por haber muerto tanto Ahora corro más rápido Lo cual quiere decir Que el tiempo Para hacer los saltos Es distinto Así que ni siquiera Lo voy a intentar Aunque pierda la invencibilidad A quién le importa En esta partida Precisamente Es más malo Que bueno Del cerdo Este paso Curiosamente Activision Va a hacer luego Un live stream De crash Con algún otro Anuncio Curioso Ni idea Vamos No me había enterado De la noticia A ver Tortuga Si me quedo aquí En el borde Bien No Vienes para acá Ok No te suicides Gracias Ya me suicido yo solo A lo mejor Si me inflo Empiezo Crash Bandicoot 2 Por Dios Como no llegases alto Solamente Para que Haya algún tipo De progreso El día de hoy Ah que demonios Que es lo peor que puede pasar No Un momento No corro más rápido Yo pensaba que corría más rápido Parece que la distancia de salto Es la misma Guay Pero bueno Por lo menos Ya no tengo que acobardarme Cuando consiga las tres máscaras Más rápido se mueve Lo que pasa es que Creo que salta a la misma distancia Directo Si no El directo de hoy Es solamente de esta partida Se me había olvidado anunciarlo Pero si Es el puente Todo el rato Y solo va a ser el puente Cinco horas de puente Hasta la hora que sea Podría haber cogido esas manzanas Me hacía falta la vida Mamá No Hielo es malo El hielo es malo Vale Dios mío Que cada vez avanzo menos No mates a la tortuga Así que tengo que esperar Por lo menos no tienes que volver Al nivel anterior Pero de todas formas En esta partida No hay que volver al nivel anterior Porque el nivel anterior Es el jefe Y vuelves hasta el jefe anterior Antiguamente En el primer craft bandicoot Volvías al jefe anterior Que lo dejé justo después De Ripper Rue Porque Ripper Rue me mató Y tuve que repetir Todos los niveles anteriores Y dije No apetece Algún día continuaré Y era mentira Luego no continúe Tortuga no me traiciones Por los pelos Me encanta saltar Por encima de las tortugas ¿Era mi última vida? Dios He muerto en el primer checkpoint En lugar de avanzar Voy retrocediendo Llevo cada vez menos No es un buen nivel Para empezar Después de no recordar Bien los controles No es que no los recuerde bien Pero Las físicas de Crash Son muy tiquismiquis Y ahora que me respawneen Con dos Mínimo fallo Se paga con la muerte Hay que pillar Hay que pillarle El truco Y hacértelo de memoria Por instinto Básicamente De recordar De cómo Van a llegar Los saltos Y todo No he saltado bien Lo he visto Pero ya no podía Volver para atrás La estrategia De utilizar solamente Las cuerdas Está empezando A ganar fuerza Por favor ¿Puedo llegar A checkpoint Por lo menos? Es evidente Que no Una vida Coge esto Anda Te va a hacer falta ¿Por qué? Decido Jugar a juegos Que necesitan habilidad Y Precisión Está claro Que no va a salir bien Si ya digo Cada vez estoy avanzando Menos ¿Por qué ahora no puedo Hacer este salto? El siguiente set de vidas Va a salir por la cuerda Yo lo he intentado Es evidente que no puedo Y si no puedo Pues no puedo Hay que Aceptar las limitaciones De cada uno El juego este Si te enseñaba algo Es que Tienes que Aceptar Las cosas que puedes Y no puedes hacer Vale, no Y que le den por saco Cuerda Usemos la cuerda Esto no está llegando A ninguna parte No voy a silenciar El móvil Como me pasa a veces ¿Y cuándo es el live stream Este de O cuándo van a decir El no sé qué anuncio Por lo visto Activision de Crash Porque no me había enterado Y por lo visto En el chat Han dicho que Van a hacer algo Activision de Crash Y puede que hagan algún anuncio Seguramente anuncien El nuevo juego este De 2019 Que sí que había rumores Pero creo que era Nada más que eso Rumores Ya ni con esas Ya ni usando chetos La cuerda ahora Se ha vuelto más complicada De ir por ella Con respecto al juego original No, no Si Coco va a ir grindando Con la máscara de Coca Por la cuerda Eso no lo dudéis Y podría haber grindado Por ahí Pero esta zona Ya digo Más o menos La controlo Pero ¿Por qué hablo? ¿Por qué digo nada? Si es que voy provocando Por lo menos Tengo un par de vidas Todavía Venga Hagamos como que Hemos empezado con tres vidas Este es el primer intento No se ha visto Uh Estoy muy a la derecha Tal vez No 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 estaba No estaba en el piso El mágico Puede ser un remaster De Spiro Spiro tampoco lo llegué a jugar Ya digo No tuve la play 1 yo Porque como Al ser juego de un jugador No lo he llegado a jugar nunca Pero Si dicen algo de Crasting Racing De verdad Sería Sería la clave Crasting Racing Si que hay Ahí si que no me caigo Estúpidamente Mentira También había sitio Donde caerse Pero bueno Crasting Racing Si que me lo tenía dominado Seguramente no Me costara mucho Volvermelo a Recordar Las cosicas Para jugar Decentemente No como esto He perdido una Ah no Vale no Simplemente se ha gastado el tiempo Ojalá se despiro A Spiro a mucha gente le gustaba Pero es que a Spiro no lo llegaba a jugar No tengo No tengo una Ahora Afición a ese juego Vamos No lo tengo En la memoria Porque no lo jugué Vamos Pero por qué no Que lo saquen De play no he jugado Tenía yo digo Yo tenía el inter 64 Un amigo tenía la La play Y entonces alguna vez nos la cambiábamos Pero jugaba nada más que al crash 3 Que creo que era el que tenía El crash team racing Y alguno de esos No recuerdo que más juegos tendría Para jugar Me han olvidado ¿Se puede saltar por encima de esto? Ah Ok No hace falta que continúe por abajo Ya digo He dicho antes que iba a utilizar la estrategia de la cuerda Y la cuerda va a ser utilizada ya Ya me he rendido A la evidencia Tengo dos vidas Podría ser peor Ahora Me va Como hay alguna caja secreta por ahí Uhhh Cuidado con los saltos Parece que he pillado Más o menos La zona segura de la cuerda Pero Te vas desplazando ligeramente Cuando estás en la cuerda No tiene nada que ver Esto se ha vuelto más fácil Además es una plataforma de verdad Así que maravilloso Lo bueno Ya digo No me di cuenta Pero anunciaron que iban a sacar El crash este Para PC Y para el resto de plataformas Incluido Switch Me parece también ¿No? Me podía casi haber esperado A que saliera He visto una No Estoy atascado No, no estaba atascado Pero El caso es que quería coger la caja de arriba Y tenía que hacerlo antes de que explotara la TNT Pero gracias a que La explosión de la máscara la ha abierto He podido conseguir la vida Pues eso es lo que creo que ha pasado Pero quería las cajas Cuidado que esto Está precario Y como para hacerme esto Con la precisión que estoy teniendo en los saltos Me cuesta mucho medir las distancias en este juego He visto que me he empezado a mover demasiado tarde Pero va a salir dentro de poco La versión para ordenador De De crash Lo cual siempre Es entretenido Mira que la he visto a la tortuga Pero no he podido subirme a la cuerda a tiempo Aún me quedan dos vidas Podría ser peor No consigo subirme a la cuerda a tiempo No me está saliendo Pero también me acabo de dar cuenta De un detalle No me hace falta Avanzar para adelante Puedo subirme aquí No puedo subirme aquí Me mata la TNT Aún tengo alguna vida Sí pero no Me vale Esperemos que esté alineado No estaba alineado Con la cuerda Repitamos la partida Pero ya digo Va a ser la cuerda Voy a hacerlo estrategia de cuerda No soy capaz de hacerlo Con la estrategia normal No ahora mismo por lo menos Dime por lo menos Que la gema de esta partida No es coloreada Porque como sea una gema coloreada especial Tendría que hacer esta partida sin morir Y eso sí que no va a ocurrir Bueno tal vez con la cuerda Eventualmente pudiera hacerlo Pero no hoy Vamos ni de coña Sí Cuerda Poco a poco Estaba un poquito a la izquierda además He tenido suerte Esto antes lo de la cuerda Era mucho más fácil Ahora se ha vuelto Ligeramente desafiante Que sigue siendo Chetos Sigue siendo Usar chetos Pero que no me Uff Que no me quita el sueño Por la noche tampoco ¿Sabes? Por favor Cuerda Vamos a llevarnos bien Al final he tenido que matar a la tortuga Sin querer Ahora ¿Por qué salto? ¿Por qué salto? Estoy intentando el diablo Cuando saltas Cambia un poco la posición de tu De la detección de donde está el personaje Tengo entendido Y a lo mejor Me la estoy jugando Pero aún así no te puedes quedar estático en la cuerda Porque te vas Cuando avanzas Se mueve un poquito para el lado Ok Parece que estoy seguro Más o menos Vale Algo es algo El progreso está ahí Sí Tiene buena pinta No tenía tan buena pinta Así tiene mejor pinta Voy a avanzar poco a poco No me estoy superfiando De la posición que tengo En este instante Vale Ok Un minuto Para recuperar El aliento Sanísimo Vale Continuemos Tenía un amigo en el instituto Que después Que jugaba al fútbol Se metía carriones Y luego se metía un cigar Así entre pecho y espalda Que decías ¿Cómo es posible? Que no esté muerto Vamos a llevarnos bien Ahora No Así Mejor No mucho mejor Pero mejor Es un avance Bien Este salto Es el complicado Porque no estoy bien centrado Vidas Tres Vale Podría ser peor Esta zona de plataformeo En realidad no parece tan difícil Creo que a lo mejor Debería Intentarla Es un nuevo checkpoint A lo mejor Debería aunque sea Intentar hacer las cosas Este salto Porque la cuerda esa Parece como que cambia Vamos a Hacer esta sección No parece tan difícil Me cuesta menos que la cuerda El salto El salto ese Es mortal Si no salto Pasa eso Y ahora que ya lo sabemos Vamos a ver Lo que había que hacer En realidad Tortuga Ponte panza arriba Más que nada Para que no me mates Ese ha sido un problema Ridículo Que he tenido antes Y tenía una solución Facilísima Pero ni siquiera Lo he intentado hacer Ok Vamos a ver Aquí estamos seguros No pues ya está Para que intentar hacer saltos Por encima de las estatuas De piedra Que no va a funcionar Pudiendo hacer así Ok Fase bonus Un cambio de ritmo Lo que ocurre Es que no ha habido Ningún checkpoint Y la parte de adelante No me entusiasma Estoy que lo tiro Por Dios Estas vidas Me van a venir bien Ok ¿Qué haría el zorro? Dejarse caer ¿Cómo he rebotado En la caja de abajo Sin que se rompa? Podría hacer la sección De arriba Y luego la de abajo Pero Ah Porque me he dejado caer Y por eso no No cuenta como salto ¿Puedo tomarme mi tiempo ahí? Vale 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 Ok Entendido Se puede hacer fácil Me estaba apresurando Además Como siempre Ahora es cuando Me comprometo Tengo que ir más para adelante Tengo que tirar más para adelante Tengo que comprometerme De verdad Me pueden las dudas Ahí Tengo que apagar una luz también Que tengo encendida Pero bueno No pasa nada Ahora Haré un Pequeñísimo corte Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Va a haber que medir mejor Los saltos Pero es que Crash Bandicoot Siempre tuvo un sistema De movimiento Muy raro Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué hago Si me dejo una? Buah Esta partida va a ser De repetir todo Muchas, muchas veces Pero da igual Estamos progresando Poco a poco O por lo menos Podría dar esa impresión Podría intentar Romper primero Las de arriba Y luego las de abajo A lo mejor Será más fácil Pero es que Tendría que Dejar alguna forma De volver Tendría que romper Las cajas De manera intermitente Uff Vamos a ver No es lo más fácil Del mundo Pero si me dejo Un camino para volver Ya nada No hay avance No, este juego No va de progresar Este juego Va de repetir Las cosas Una y otra vez Hasta que pierdas Por completo La cabeza Y eventualmente Salgas por la calle Cojas una katana Y te pongas a asesinar Gente Y así poderle Dar motivos A la gente Que dice Que los videojuegos Son violentos Mierda Porque cada vez Se acerca más el momento Es solo cuestión de tiempo Pero avanzar De esta partida No vamos a avanzar Dejarlo ya Por descontado Vamos Dejar los huecos De manera errática Hará que todo salga mejor Mierda Casi lo consigo A lo mejor Si hubiera saltado alto Podría haberlo Roto de paso Pero aún así Va a costar Pero tengo un sistema A lo mejor Vaya Esto no es parte Del sistema Puede funcionar Solamente hay que creer Hay que Utsemos nuestra Mejor confianza Y a lo mejor Recemos al Espíritu Santo Porque Me va a hacer falta Ayuda divina Más o menos Ok Ahora la parte de abajo Y como he vuelto Un poco para atrás Ya era imposible Hacer ese salto Mierda Poco a poco Poco a poco Van cambiando las cosas La palabra clave Es poco a poco Pero el sistema Pero el sistema funciona El sistema no tiene fallos Vale Más o menos Casi había dominado Hacer los saltos De la primera parte Pero no Cuesta medir Muy bien Las distancias Se mueve Tiene una aceleración Un poco rara En el aire Crash O en este caso Coco Que se maneja igual Como le hubieran puesto Algún cambio de movimiento Ya sí que sería La risa Tener que aprenderse Otro sistema De movimiento Distinto Aparte Míralo Parece una postal Maravilloso ¿Ves? Todo ha salido A pedir de Milhouse ¡La última! Tenía que ser la última Es literalmente eso El final de la partida Ah Lo tenía Odio tener que saltar De caja en caja Con una sola Con un solo cuadrado De distancia La forma de hacerlo Es extraña La forma de medirlo Tienes que ir machacando El botón De una forma Un poco rara Para que no avance De más Y no siempre me sale Estupendísimamente ¡Ish! Es casi peor Que queden tan pocas Que queden menos Que queden más El fracaso es más doloroso Y ahora he cambiado El orden Solo porque si Ya y me he dejado dos ¿Por qué no? Uf Hemos progresado Un poco El extendido de televisión Es como en cinco horas Y pico Si me acuerdo Lo intentaré ver O por lo menos Intentaré estar pendiente A ver si será Alguna noticia De ello Esa era de prueba También Por una parte Respeto que hayan dejado Las físicas Básicamente Como eran Originalmente Pero por otra parte Si hubieran cambiado Como saltaban Los personajes Tampoco iba a llorar Si lo hubieran hecho De alguna forma Fuera un poco más preciso Poder medir Los saltos bien Ahora ya Ahora ya Me he salido De la zona Estaba inspirado Pero ahora ya Lo he perdido He perdido la inspiración Vale Eso parece una cosa Uff Ok Tranquilidad Bien Esas dos vidas Me hacían falta No me lo puedo creer Eventualmente Mil formas de morir En Crash Pocas son Pocas son Oh mierda Tengo cuatro vidas Oh Tengo todas las cajas De la partida Esto tiene que ser La última sección Por narices Así que Podría hacer el salto Mortal Parece que si puedo Tranquilidad Que no Cunda el pánico Oh mierda Hay que hacer un salto De estos Uff ¿Dónde estás? Ahí estás Lo intentaría Pero es que Ver todo el barranco Debajo de mis pies Me dice No lo hagas Loco ¿Por qué? Bien No es una especial Se puede coger Oh Dios mío Vamos a progresar ¿Me suicido? ¿Solamente para que no progresemos? Porque tengo Estoy tentado Va a ser que no Fiu Por suerte No era de las que no importaba morir Una llave Oh Esto me desbloqueaba Ah no Tengo siete gemas Y una llave Tampoco es que haya conseguido Una exageración Pero Algunas he conseguido De antebrazo ¿Os lo podéis creer? Vamos a ver un nivel distinto Va a ser distinto Por fin Solo hemos tardado ¿Cuánto? Media hora solo en esa partida Con suerte Ah Esta sí que tiene una gema especial Debería no morir Pero no contéis con ello A la primera además ¿Te lo puedes creer? Madre mía Speedrun Media hora para superar una partida ¿Qué te parece? Oh Esta partida tampoco era fácil Debería poner ahí un marcador de esos de tiempo Para cada sección Que cada sección sería una partida A ver cuánto tiempo tardo en cada partida Porque estoy manejándolo con el stick Es que estoy atontado Ok Velocidad Hace falta anticiparse a las plataformas Ahora lo sabemos Era de prueba también No contaba Vale Oh ¿Cómo salgo de aquí? Tendría que volver a la plataforma primera Por lo menos Esto Aunque esta partida Es difícil Espero que sea más fácil Que la anterior Creo que la anterior Es literalmente Lo más Pesado de este juego Un live stream Por cada nivel Pues casi nos daría tiempo No Si dudas No lo intentes Y porque ahí te has frenado raro Creo que he debido caer de la plataforma un poco He saltado demasiado al borde Lo bueno es que si ahora mismo me pierdo las vidas No pasa nada Estamos al principio Cuando llegas al checkpoint Es ya cuando duele No pasa nada No pasa nada No dejes que te dominen tus demonios Todo va bien Ok En cuanto vas un poquito a destiempo La has cagado Esas dos plataformas No están sincronizadas Tengo que esperar Eso era el problema Estas dos Sin embargo Parece que No queda más remedio Vale Las manos son malas ¿Se ha metido para dentro Porque he hecho yo la rueda O porque no ha parecido Que reaccionara a mi ataque? Ok ¿Sabes lo que molaría? Un checkpoint Como idea Vale Me la he jugado Y ha tenido resultado Vale Por suerte Puedes saltar más ¡Ah! No llegas Desde Oh bien No había checkpoint Por suerte Los enemigos Cuando mantienes Puso el botón Saltas más Así que esa parte No es tan arriesgada ¿Cómo podría parecer? Tardado un milisegundo De más Entonces estoy muerto No Si la Si que me deis a Cuacus Aquí me va a hacer poquito Me podría suicidar Ya que no tengo vidas Esto ha sido intencionado Completamente ¿No? Que haya fallado El salto No tenéis pruebas De lo contrario Ha sido 100% A propósito ¿Cuándo van a sacar Un Game Genie O algo de esto Para Play 4? Es evidente Que necesito chetos Para pasarme este juego Si no, no sé Vidas ilimitadas Salto El típico salto lunar De mantener pulsar el botón Y que salga el personaje Volando para arriba Eso sería Esa es la forma buena De jugar Se han perdido Las buenas costumbres De usar chetacos ¡Joder! De verdad Si es que saltar justo Justo Y no se me da bien Esto es un poco más ¡Oh! No sabía que podía Sobrevivir en los pinchos Con una máscara Tranquilamente Voy a esperar Esta plataforma Una ronda más No entiendo este salto Pensaba que lo había hecho bien ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Si yo nunca te hice nada A veces el salto Parece que va distinto Creo que es por Quedarme demasiado En el borde de la plataforma Empieza a hacer la animación De caerse de ella O algo así Por eso pierde fuste Míralo Creo que es por Saltar demasiado Hacia la Demasiado hacia la izquierda Demasiado fuera de la plataforma Fin de No ha empezado la partida Apenas Fin de la partida Ojalá tuviera más vidas Para esto Porque es evidente Que las voy a consumir Pero estas dos partidas Que van una detrás de la otra Creo que son las más complicadas ¡Hostia! Si mueres en esta partida Originalmente Tenías que volver a hacer El puente Santa madre de Dios ¡Qué sadismo! Acabo de caer en la cuenta De ello Por suerte Ahora te dejan repetir las partidas No me puedo quejar La alternativa Era bastante peor No sé tener máscaras Pero casi podría volver A las primeras partidas A farmear vidas Porque sería una opción Me he pasado esta vez Fiu Siempre queda la opción De cambiar de juego Y poner el 2 O a lo mejor Que el 2 Sí que Por lo menos Tengo que empezarlo Desde el principio De ese juego Las primeras partidas No van a ser tan frustrantes Como esto Porque parece que no Parece que Lo voy llevando bien Pero La procesión va por dentro Eso me pasa por mirar el chat Eso me lo he buscado yo solo Este juego aparentemente Tiene una demo oculta Originalmente el juego Tenía la demo del Spiro Sí Del juego En la Play 1 Me refiero Pero aquí me parece que Cuando salió el juego Si metías el código Te salía simplemente un Como un efecto sonoro O algo así Como que reconoce que has metido el truco Pero no salía la demo Porque la demo no existe Si a lo mejor anunciaran hoy el Spiro Como easter egg Podrían meter el desbloqueable De la demo En este juego Al fin y al cabo Si haces la No recuerdo Que había que hacer el teclado Pero vamos Sí que sé Que está puesto Como que suena alguna musiquilla O algo Cuando lo haces En el menú principal Pero no ocurre absolutamente nada Porque eso lo vi En algún vídeo típico De curiosidades Que salen Cuando salió el juego Que si metes el código Que solía ser Para la demo del Spiro Te sale ahí Como una confirmación Pero vamos Que no hay nada oculto Wow Solo vamos Solo vamos a ver Las animaciones De caerme por barrancos Es lo que toca De las muertes Así que estaría chulo Que hoy desbloquearan Esa demo Hoy o Cuando si De repente Anuncian Una remasterización Del Spiro Que no es Tan muy lejos De una posible realidad Molaría que pusieran La demo Retroactivamente Creo que tengo que esperarme A una ronda más Para hacer ese salto No lo puedo hacer De inmediato No me parece Que lo puedo hacer De inmediato Los efectos De los rayos Distraen bastante También Que hago Que estoy haciendo Con mi vida De verdad Maravilloso Y ya no puedo Volver para arriba Así que Relax Tranquilidad No pasa nada Digo Esto va a ser Más fácil Por lo menos Con el puente Tengo la cuerda Aquí Aquí que tengo Si no consigo Aterrizar En la plataforma Que está debajo De mis pies Con lo bien que hice Los primeros niveles He tenido que llegar A un stop ¿Y qué estás cargando? Si la partida Tienes que tener cargada ya Vale Poco a poco Poco a poco Ok Esa plataforma Definitivamente Está en un ciclo Distinto a esta Por eso No podía hacer El salto A la primera Vale Esta es la parte Fácil Entre comillas ¿Dónde están Mis checkpoints? Estoy en la primera vida De esta Uff De este Ciclo Respawn O lo que sea Muy alto No, no Está bien Está bien Quiero esa vida Pero por otra parte Es un salto complejo Vale Ok Cuatro vidas No, cinco vidas Sí que estaba en la primera vida De esta Vale Con dejarme caer Basta Uy Bien Esto no es un checkpoint ¿Por qué no es un checkpoint? ¿Por qué no podía ser un checkpoint? Ah, un momento Esta partida Sí que tiene gema De color especial O sea que esta partida Hay que hacerla sin morir Si quiero conseguir el final verdadero Uh, qué interesante Estás muy bajo Ah, no Estás bien Ya dudo de todos Los saltos que hago Por lo menos tenemos un checkpoint Puede que hoy avancemos Porque está claro Que la primera parte Va a ser la más difícil Todo esto Va a ser un camino de rosas A partir de ahora Seguramente Me adelanta Uff Estaba que Ah, vale Esto sube Estaba queriendo adivinar Cuando iban a salir las plataformas Y casi me cuesta una muerte Tengo que esperar A que esté el pollo abajo Y la plataforma A lo mejor Puedo mantenerme en ella Saltando No, no puedo Pero no hay riesgo Así que Tiene que estar el pájaro abajo Y la plataforma afuera Así que ahora El 3 no era tan puñetero Ya digo Yo jugué al 3 Y el 3 es un camino de rosas Comparado con esto Había misiones chungas Sí, pero Estas misiones Eran un poco masoquistas Ok 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 Lo he visto tarde Vale Son rápidas Muy rápidas Uff Bueno Bueno, esto no parece que tenga peligro Un segundo checkpoint Estaría chulo Como idea Ahí está el checkpoint Vale Paso de saltar encima de la caja No gano nada por ello Maravilloso Bien Progreso No me lo puedo creer Ok Se mueven en círculo Y en un eje Vale No sé si podía haber hecho ese salto en ese momento Pero creo que sí Porque parece que el ciclo es el mismo Por suerte la plataforma me ha recogido Te engaña Parece que está más lejos de lo que va a estar Tengo cinco Esto lo estoy haciendo en la primera vida ¿Te lo puedes creer? Si en lugar de haber dejado En lugar de haber respawneado Hubiera continuado para adelante Quiero decir Hubiera reiniciado la partida cada vez Me podría conseguir a este ritmo La gema roja Ok Vale, bien Lo he hecho un poco de casualidad No me preguntéis el método que he seguido Para poder llegar a la plataforma Porque no lo sé Me voy a esperar Muy abajo, ¿no? Pero siempre va a estar la plataforma abajo Cuando llegue al pollo Ok Más o menos Ha sido también un poco de casualidad ¿Estáis siguiendo un ritmo constante? Parece que sí Au, no había visto el pincho de arriba Vale, bueno Esta parte no es difícil Y aquí está Vale, un bonus Un momento de relajación Lo que pasa es que esto no era un checkpoint tampoco No tenía mucho futuro Pero puedo ponerme encima de esa plataforma O podría esperar Mira, con un poco de suerte podemos superar este nivel también Dos niveles en un solo día Madre mía No puedo esperar Por lo menos La onda expansiva No llega a la siguiente ¡Ah! Peligro Vale, demasiado correr para adelante Y poco ir a la plataforma Pero es que Estaba en una cuenta atrás ¿Es técnicamente un checkpoint? Creo que no Si muero en la siguiente punto No me van a traer otra vez hasta aquí Lo bueno es que me va a dar Deliciosas vidas Ok Ok Creo que es posible hacer ese salto Pero estaba demasiado poco en el borde Se puede hacer No es tan, tan difícil Plataformeo ¿Cómo funciona? Vamos allá Me van a dar tres o cuatro vidas Por esta De hecho no Me van a dar como cinco vidas En esta partida ¡Jope! Madre mía ¿Cómo lo llevo? Rebotar en las cajas Siempre se me ha dado mal Entre todas las otras Muchas cosas Que me están dando mal En este juego Quiero decir Por supuesto Pero No les pillo el toque Vayamos Pa'lante No tan pa'lante No tan pa'lante Al final no he cambiado de personaje Quería volver a haber cambiado a Crash Por ir alternando Da igual Las dos partidas más difíciles con Coco Porque sí ¿Por qué no reboto en la tercera caja Y me espera un segundito? Que al fin y al cabo No van a reventar tan pronto Las explosiones Esto me vale Un momento No he explotado esa TNT Tengo que saltar encima de esa TNT La hubiera fastidiado Si hubiera llegado al final En esta partida En este intento Estoy aquí arriba ¿Por qué no? No sé cómo he sobrevivido a eso No tenía que haber sobrevivido a eso Pero me da igual ¿Por qué te escurres? Si ya habías llegado A lo mejor tengo que saltar encima de la TNT Y saltar luego para la derecha Es una posibilidad Vaya Poco a poco Eso va a ser la filosofía de hoy Poco a poco Muy Excruciantemente Poco a poco Espero que la explosión rompa La caja de arriba Sí Inténtalo Tampoco Dios Está medido Aunque no salta encima de la TNT Salta encima de la caja de metal Que había arriba Tal vez desde la TNT Si que pueda Anticipación Ahí Vale Esperemos que la caja La caja se explota No tengo que preocuparme por ella Tenía ya Si la tengo dominada La tengo dominada Pero es que el último salto No me puede Ahora Sí que has rebotado en esa caja Venga No pasa nada Solo es un videojuego Joder El sentimiento de fracaso Todavía está ahí De todas formas ¿Por qué Tengo tanta prisa? Las prisas son malas Si tuviera un poquito más de paciencia Si me esperara más A lo mejor lo podría hacer mejor Demasiada paciencia esta vez Ok Ni pa' ti ni pa' mí Esta es la buena Esta va a ser definitivamente la buena Ningún progreso fue logrado El día de hoy De verdad Guau 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 Vacía la mente A ver si despertamos El ultra instinto O algo así Porque si no me parece Que va a ser complicado Lo he vuelto a hacer Es el bonus Ya lo sé No pierdes vida Por eso estamos aquí Media hora Los bonus son complicadetes Pero aún así Estos fallos ya No son aceptables No saltes tanto ya Vale Oh mierda Vamos para allá Esta va a ser definitivamente la buena Las anteriores sean solo de prueba Bueno da igual Puedo reventar esta TNT a posteriori Joder Los saltos son tan complicados de medir Que no es que sea yo inútil Es mentira Es el juego que me odia Y los programadores Me han dado una versión apuesta Más complicada No es culpa mía Definitivamente La culpa es de la sociedad No voy a llegar No voy a llegar Si voy a llegar Ok Que le den Inténtalo Antes porque no ha llegado Este salto Y ahora sí Habré saltado un poquito Más hacia la derecha Supongo Ok Ya no Al final Se me ha olvidado hacerlo De saltar para arriba Y ha dado igual Bueno Ok Continuamos con la partida Después de estos minutos musicales Bájalo Te necesito ahí abajo Gracias Parece que está en una buena posición Esta plataforma Ok Aquí tengo una vida Voy a esperar un poco Para cogerla No tenemos prisa ¿Ves? Aquí está la plataforma bien 13 vidas Con la tontería ¿Soy capaz de morir 13 veces aquí? 14 en realidad Ya lo creo La plataforma de abajo Parece que está en una posición decente Para ir hacia ella Ok Vamos a tomar nuestro tiempo Pájaro Cuéntame tus secretos Que técnicamente no ha habido checkpoint Ahora No Uh Si era el momento Por poco No era el momento Pero si lo era Afortunadamente Joder Que miedo tengo Ok Esa zona es más automática De lo que parece Las cajas las tengo Lo que pasa es que he muerto 50 veces Y técnicamente Este ha sido el primer intento Técnicamente Este ha sido el primer intento No tengo máscara de aqua Aún puedo morir aquí Espérate Oh Oh Técnicamente ha sido el primer intento Funciona Dios que miedo tengo Estoy acojonado Es un enemigo patético En cualquier otra situación Pero Teniendo la gema ahí No me lo puedo creer Funciona Dejarte matar Y simplemente Respawnear Y eso que te respawnean Con máscaras Técnicamente no he muerto En esta partida No tenéis pruebas De lo contrario Es la primera gema Coloreada que consigo Increíble Pero cierto Resaltando Resaltando la palabra Increíble Una partida Que no voy a tener Que repetir Nunca más Y no voy a llorar Ese hecho He conseguido gemas En las dos partidas Más complicadas Ok Crash Yo creo que ha tenido Ya bastante Con lo suyo Coco Ya ha muerto Como para toda su vida Aquí también Hay una gema especial Y me desbloquea Otro nivel Podría intentar Conseguirla Hostia Y hacerse las contrarrelox De estas partidas Tiene que ser la muerte Wow Ningunas ganas Las contrarrelox Seguramente no me las haga Ah Esta es esta partida En la que las máscaras Te dan luz Y si no recuerdo mal Para atrás había algo No Eso tiene que ser otra partida Pero recuerdo que había Una partida de estas De la oscuridad Que tenías que ir para atrás Intentemos no morir Y ahora que lo he dicho Moriré irremediablemente Aquí la presión Es que la luz Se desvanece Con el tiempo Tienes que seguir Un ritmo Ligero Es Uh Pensaba que ese salto Era mi muerte Tranquilo Tranquilo Aunque ahora voy a ir Un poco falto de luz Mierda Da igual Ha dado igual Ya he muerto Pero da igual En las contrarrelox Esta vale con conseguir El oro Si quieres el trofeo Te parece poco Que encima hay que no morir Te parecerá poco Conseguir el oro Están diciendo Si quieres el trofeo No El trofeo me da igual Seamos honestos Pero te hace falta Conseguir el oro Para que te den el trofeo Ya digo De todas formas Hay que no morir En la contrarrelox Si no recuerdo mal Uh Raticas Ok Esto es un problema Mierda Tenía que haber Esperado a ver Si los ojos Se desvanecían ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Loco De la vida Menos mal que ya tengo vidas ¿A las ratas se les puede dañar? Vamos a comprobarlo Son como los cerdos En el puente Que son inmortalísimos Me voy a esperar A la primera sección De tres ratas De hecho No hace falta Que las mate Bien Esta partida Se puede hacer Para conseguir la gema Podría intentarlo Salvo que haga esto Va a haber un salto aquí Tal vez Lo había ¿Por qué no te esperas? Joder Que mira que lo he dicho antes No hace falta matarlas Buenos días Mira se pueden matar Va a haber un salto ahí De casualidad A lo mejor no había ni salto Y aquí me hace falta una gema especial Ergo no voy a repetir esta partida Porque en esa gema especial Va a haber Ay se me agasta la luz Va a haber Cajas Así que no voy a haber conseguido El 100% de las cajas De este nivel De todas formas Así que esta partida La tendré que repetir Cuando ya tenga ¿Por qué me anticipo? Cuando ya tenga La gema verde Parecía De todas formas Esta partida Me parece que Ni aunque aumentes El brillo de la televisión Me parece que literalmente No renderiza Lo que haya Más allá del rango de visión O algo así Porque está oscuro Pero oscuro de verdad Quiero ir rápido Para no perder tiempo Pero luego al final Espero el remedio Que la enfermedad Si esto pasa siempre Me voy a esperar A que vuelva a esa plataforma Si hay tiempo de sobra Si no es complicado Es el ansia Esta plataforma Se va a caer ¿No? Akuaku Podrías brillar Un poquito más No me mires así Rata Muéstrame el camino ¿Habrá un salto Antes de eso? No lo sé Vamos a probar Había un salto Guau ¿Cómo hago eso tan rápido? Tendré que anticiparme A las plataformas De esperar nada Me he esperado demasiado Antes Toca correr Al final De esperar nada En esta partida No por lo menos Pase usted YOLO Mierda Pero ahora he visto Donde está la plataforma Se cae Ahora sé que se caen Por lo menos En esta estamos progresando No como en las otras dos Que ya están superadas Con eso Me doy con un canto En los dientes Lo cual No recomendaría De todas formas No es bueno Para la salud dental Pero aún así De vez en cuando Hay que quedarse Con un canto En los dientes Y YOLO Lo haría perfectamente Después de esta partida De la anterior Me refiero Y sobre todo De la otra Pasa Y aquí sí que YOLO Ok Esta vez He ido más lento No puedo Creo que me puedo esperar Un segundo ahí Aún me quedan 12 vidas Pero soy capaz De perderlas No me puedo creer Que haya conseguido La gema roja En la partida anterior Eso sí que Es difícil de creer Será posible Por Dios Pero el puente Está superado Y la otra Está superada Con gema Lo cual ya digo Creo Que Lo voy a poner Como uno de los logros Más importantes De mi vida O algo así Porque no me lo esperaba Ni en 100.000 años Que además Ha sido de casualidad Total Ahora ya no se puede decir Que no haya hecho Nada de provecho He superado Una gema Del Crash Bandicoot Una partida Del Crash Bandicoot Con gema especial Vamos a suponer Que las plataformas Están aquí Efectivamente Y faltan Tres malditas cajas Que estarán En la parte De la gema Verde Salvo que haya Algo detrás De esto Eso es una pared Eso parece una pared Vale No, faltan Tres cajas Ya lo sé Porque no tengo La verde El salto de fe Hay que creer En el poder De las cartas Si no Ya digo No salen las cosas Que las cosas Se hagan básicamente De milagro Es la forma De triunfar En este juego Lo tengo clarísimo Pero claro Hay una fase A la que ya no tengo acceso Continuemos De todas formas Tenemos además Un número decente De vidas Las fauces De la oscuridad ¿Esto no está traducido? ¿Los nombres De las partidas? Vale Eh, ok Bien Cojamos Fruta Goomba Manzanas ¿A quién pretendo engañar? Ok Si brilla el suelo Viene una araña de arriba Creo que ya ha habido Una partida Con esta temática Antes Pero no me acordaba De las cosas Que le den Pa'lante Siempre con arte Eh, ok Eso parece seguro Fuego Estaba mirando al fuego Y no a mis pies El caso es que Las vidas En este juego Es una cosa Que viene y va Solo una amante Traicionera Ahí ya se ha quitado El fuego Pero vuelve rápido No, no vuelve tan rápido Eh, no Es un sitio seguro Ok Buen salto Que le den a las manzanas Continúa Pa'lante Pijo Hay que progresar En los negocios Voy a esperar Que respawne La plataforma Y esta vez No me paso De ella Inclusive La percepción De profundidad No la tengo De verdad En este juego Me cuesta mucho Ver Lo que hay delante De mis narices Cuesta mucho En algunas Ocasiones Distinguirlo Los murciégalos Me quitaban vida ¿Verdad? Si salto O sea No saltar En esta zona No mucho Por lo menos Voy a esperar No tenemos límite De tiempo Tranquilidad Pero estas dos Están seguidas Vale No me hagas Cambio de cámara Misteriosos Que me pierdo Vale Un checkpoint Tampoco vendría mal Ya digo No te sientas Obligado Juego Pero Me hacías un favor Esa se hunde Oh Menos mal Bien Iba a decir Por la izquierda Habrá algún secreto No es que por la izquierda Hay que avanzar Creo que se puede Rebotar encima De las arañas O eso espero Si Bien Bien Va a ir fase de bonus Eso siempre son vidas De hecho hay dos fases de bonus Espero no saltarme cajas Uf No veo un pijo Saltemos Por aquí Y puede que por aquí No Por ahí Uh ¿Habrá algo al fondo? Espera un momento Cajas Siete vidas No debería ser un problema Hay fases de bonificación Pero algo me dice Que podría haber Algo Al final Si continúo para adelante En lugar de ir para la izquierda Ok La cámara no cambia No hay nada Ahí atrás No debería haber nada Ahí atrás O eso espero Porque aquí no estoy jugando Fases de bonus No he llegado a hacer Ese salto De verdad Completar los crash Es una cosa complicada De verdad Pero es que También si lo piensas Para cuando La play 1 La gente no tenía Tantos videojuegos Cuando te comprabas Un juego Era una cosa Que te iba a durar Tiempo Tiempo Y los crash Los acababas Completando Eventualmente ¿Por qué Se desliza De una forma Extraña En esa plataforma Y cuando Intento saltar Al final Ouch No salto Al final De la plataforma Y entonces no llego Cosa más ridícula ¿Sabes qué? A tomar por saco Los saltos Te juegas la vida En cada puñetero salto No me fío yo De las físicas Del marsupial este Cuatro vidas A ver si aún conseguimos Morir Sí De esta forma Sí que consigo morir Porque no me acuerdo Que tengo que no saltar Del todo En esa Araña Tío Dame Crash Team Racing Y déjate de estas cosas Crash Team Racing No me traicionaba Así A ver si muero Solamente en este sitio Después de haber avanzado Más antes La sombra Podría aparecer Todo el rato ¿Por qué? La sombra Podría aparecer Todo el rato No solamente Cuando estás cerca Del suelo Ayudaría La percepción Venga Si Ante la adversidad Es cuando triunfamos No No se ver En el En la remasterización Del crash 1 Sí que le han cambiado Ligeramente las físicas Es un poco distinto Y eso Desconcierta Oye Vuelve Cero Cero 112 cajas Ha Bueno hay dos zonas especiales Porque he intentado Hacer ese salto Si quiera Si no Si ya me lo estaba Viniendo venir O viendo venir Incluso Da igual Las otras partidas Serán más difíciles Esta se puede hacer Si no Fallar a saltos Extraños Y estúpidos A veces Que ya he superado Antes Da igual Mira la primera parte Está sencillísima De una Ya verás Sin parar Está hecho ya Era de prueba La anterior De todas formas Y por anterior Quiero decir Las 4 Bueno no Las 14 anteriores Vale Intentar averiguar Cuando va a aparecer En la plataforma No ha sido la mejor idea Tampoco Pero si El plataformero Se ha vuelto Un poquito Distinto Y a veces Es malo Si apareciera La sombra Todo el rato Debajo de Crash Y no solamente A dos metros De la plataforma Estaría muy bien Para los saltos Que hay que hacer Con más altura Pero bueno Una vida perdida Estúpidamente Ya para empezar Oh No sé Yo se salto Vale Tranquilo Tranquilidad Ahora Yo aquí en este juego Intentaré conseguir Todas las gemas Eventualmente Pero ya digo Las contrarrelojes No las voy a hacer Ni de coña Vamos No hace falta Hacerlas para que Tenga el final Secreto Aparte Crash 1 No tenía contrarrelojes Originalmente Se las han metido Después Pero es que Hay algunas partidas En el Crash 1 Que para hacerte Las contrarrelojes Madre mía Que miedo Dios mío Solo había llegado A un checkpoint Solo había llegado Al primer checkpoint Después de todo eso O sea Que aún queda Un montón de partidas Yo que pensaba Que estaría más avanzado Si esta parte O sea Si estas plataformas Son un poco complicadas Pero no es Lo peor del mundo Hemos superado Cosas peores ya Y deja de intentar Averiguar Cuando van a aparecer Las plataformas Por favor Serpiente Eso ha estado Fuera de lugar En el borde Gracias Ese estúpido salto Que me ha matado Dos o tres veces Sin sentido Ninguno A ciegas Vaya Demasiado a ciegas Los contrarrelojes Del 2 Son más difíciles No sé Lo que decirte Porque hacerse El contrarreloj Del puñetero puente Tiene su Historia No he llegado A jugar al 2 Conozco algunas De las partidas Ligeramente Pero no lo he llegado A no quedarse Ahí no es una buena idea Pero no las he llegado A jugar Yo mismo Pero no parece Que hubiera nada Tan difícil Como Algunas de las Del 1 El 1 Me parece Es más complicado Dios Porque Como siempre Esos pinchos Me han Tendido el anzuelo Y he picado Completamente El 3 Si que me podría hacer Alguna de las Contrarrelojes Porque el 3 Si que lo jugué Yo por mi cuenta Y si que tengo Más experiencia Con él Aparte No era tan difícil El 3 Si que Yo creo Que lo podría Hacer en las Contrarrelojes Perfectamente A lo mejor No todas Pero es que Es mucho tiempo Porque ha querido Dios Que apareciera La plataforma Justo Todavía me sigo Anticipando Y no es una cosa Buena de hacer Ok Y esta vez No Y esto Fuera Los juegos de ahora Parecen más fáciles No es que parezcan Es que lo son Con que Aquí había dos ¿Eh? A Kuaku Me salvas Gracias a Dios Pensaba que era Como en la zona anterior Que solamente había una Pero está claro Que no Ajá Ahí está la trampa Vale Y aquí está La segunda parte De la trampa Mierda Hay que pasar En el momento En el que están Las dos abiertas Y ya está Ahora lo sé Maravilloso Eso pasa por dudar Si te comprometes Te comprometes No puedes ir a medias tintas Con este juego Intentar ir para adelante Y volver No funciona Buen No Joder Si no hubiera muerto Tantas veces Cuando tenía muchas vidas Esta hubiera estado Superada ya hace un rato También Las muertes Es que en este juego Son estúpidas todas Pero es que es lo que hay Venga Está completa Esta definitivamente Es la de verdad Esta va a ser la buena Si no pierdo Todas mis Todas mis A Kuakus También estaría chulo Esta primera es fácil Estúpidos Murciégalos Casi lo vuelvo a hacer Este es un juego Que honestamente De ver En Twitch A lo mejor No va a ser tan entretenido Porque va a ser eso Mucho prueba y error Y mucho prueba y error Y volverse a equivocar En los mismos sitios De formas distintas Y novedosas Pero Es mucha repetición Sobre todo en estos últimos niveles Los primeros son más entretenidos Que vas avanzando Quieras que no Pero es que aquí El progreso es Ya digo Nulo Voy a dejar Estas cajas rotas Ya antes del checkpoint Vale Salvo que se ha entretenido Ver como sufre un ataque De pánico En cada asalto Que intento hacer No tengo ninguna Confianza Para hacer esos saltos Porque por fuera A lo mejor parezco Compuesto Pero estoy teniendo Un ataque de pánico Constante A ver ¿Qué ritmo hay que seguir Para esta? Ok Vale Ah Vienen los murciégalos Qué cabrones Y si son murciégalos Está comprendido Eso en la RAE Así que Jope Pues no Por lo menos Me están regalando Estatuas O sea Estatuas Aku Aku Máscaras De nivel 2 De lo triste Que es todo esto Bastante Bastante triste Aquí puedo pasar Antes de que aparezcan A base de repetición YOLO No puedo hacerlo No tengo suficiente Fuste Y si Bueno Esta plataforma Es distinta Esta plataforma Estas son distintas Aquí sí que están abiertas Más tiempo Da igual No se ha visto Lo hemos hecho bien Como había que hacerlo Definitivamente Lo hacen dos veces Es a la segunda Cuando sí que puedo hacerlo No a la primera Ok No entiendo Este salto Tendrá que estar Más abajo ¿Por qué no llego? Porque tiene que estar Bajando aún La plataforma Van al mismo ritmo Creo que No van al mismo ritmo O tal vez sí Pero cuando lo hago La plataforma esta Está subiendo Y no consigo A lo mejor tenía que esperar Casi fallo este salto Que ni siquiera era un salto Podría haber andado Hasta la plataforma Madre mía Trampas Trampas Para la izquierda Allá a la derecha No se podrá ir No No tiene pinta ¿Por qué hay Manzanas en la izquierda? No lo voy a descubrir Ahora Ok Cero vidas Así es Así es como Mola jugar Había una máscara de cortes Donde he tirado A la La serpiente O sea que no había Que tirarla Pues la alternativa No sé cuál es ¿Podré saltar Encima de las serpientes? Sí puedo Y la TNT Y la TNT ha explotado La máscara de cortes Efectivamente Ahora para la izquierda No sé qué demonios habrá Pero no lo voy a descubrir Ya he dicho Y esta vez No dudar No dudar Aunque también había También había manzanas Para la izquierda Así que a lo mejor había algo Pero por ahora Fíate Continúa Y ya está Espera Espera Tranquilo No tenemos prisa Porque es evidente Que no estamos yendo A ninguna parte Así que para qué pretender Que sí Gracias vidas Como 27 de 112 Eso es el final De la partida Y me saltó Una fase de bonus Que a lo mejor Estaba a la izquierda A lo mejor Se va para allá Con la caja Esa azul La caja La gema azul No sé Pero bueno Sí Yo no voy a Esperarme A que se explote ahí No parece Que sea muy difícil La fase Solamente Hay que tener paciencia A lo mejor Lo podría hacer Más rápido Pero para qué Hay una TNT También arriba Ok Esto ha sido Como premio Alguna vida Por lo menos No está mal Hasta que no tengas La gema azul No puedes completarla 100% Si es el caso En muchas de estas Pero 100 y pico Y solamente tener 50 después de la fase De bonus Oh que cabrones Que no tengo máscara Por lo menos Ahora tengo vida Pero no checkpoints Vale Eso se queda abierto Bastante tiempo No Es que simplemente No había cargado El Pero bueno Esta es fácil De superar A ver esta otra Me hacen pasillo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Olvidaste Más de 50 cajas No es culpa mía No tengo la gema azul O sea que técnicamente Si es culpa mía Pero aún así Siempre mola Ver como caen las cajas 62 cajas Estas habrá que repetirlas Eventualmente Pero bueno Progreso Poco a poco Pero progreso Pero muy poco a poco Lo de las cajas Molaba Luego lo quitaron En los otros juegos Lo del final Ya no te caían las cajas En la cabeza Creo que quedan Tres partidas Ah no Cuatro Hay una a la vuelta Pero lo otro Creo que es el jefe Directamente Oh Dios mío Si pierdes todas las vidas En estas Tienes que volver hasta el puente Para habernos matado Para habernos matado De verdad que hay que Farmear vidas En las primeras fases No tengo gema verde Ahora Eso es el final de la partida Pero hay que caerse por narices Esto no será una situación Como la partida Que había hace tiempo En la que Podías rodear el pilar No puedo rodear el pilar Esta vez Para llegar hasta ahí Hará falta la gema verde Bueno cajas Que no conseguiré Oh Dios Va a ser larga No sé para qué Está esto aquí A vosotros os podía pegar Y ya está ¿No? Sí Vale no Esta fase ya ha habido Una con esta temática antes Pero la había Medio olvidado Ojos ¿Puedo pegar a vosotros también? Sí A vosotros ya no Vale Tranquilidad y buenos alimentos Esto No es para tanto Hemos superado cosas peores La trampa estaba clarísima Bien Un uka uka O puede que A kuaku Nunca estoy seguro Es bien recibido Me dejaré caer Vale Bien Nada comparado con las otras A kuaku Ouch Me ha podido el ansia Un poquito Lo ha vuelto a hacer Y entonces me he tropezado Con la plataforma Y no podía avanzar Paciencia Casi la lío La precisión de estos saltos No es el mayor punto fuerte De Crash Ah Percepción de profundidad Quería traicionarme de nuevo Pero no lo ha conseguido No saltar Sin embargo Sí Superas una parte O crees que la has superado Para solamente fallar al final Casi Ahora Así mejor Vale Vida No ha pasado nada No se ha visto Eh Ya decía yo que aquí había algo Solamente se alternan Ok ¿Te atreverías con Capshead? Me atrevería con muchas cosas Si tuviera dinero Pero como no Pues eso Esto parece una puerta Imagino que habrá de continuar Hacia la izquierda Digo yo Es un salto de fe Vale Checkpoint Nada raro No No va a activarse nada ahí Vida Siempre es bueno Ahí arriba No voy a poder llegar Ok Esto es arriesgado Pero Ah Pensaba que a lo mejor Podría saltar Pasando de la Tubería esa A lo mejor Podría haber algo ahí arriba Me la he jugado Y no ha funcionado Pero es que Si no Me quedo con la duda Y eso no Puede ser Que les gustan Esconder las cosas En sitios Recónditos Ok Este nivel No es para tanto Dentro de lo que cabe Oye En este juego ¿Te podías deslizar? ¿O eso era en el 2 y el 3? Creo que era en el 3 Por lo menos Oh no A ver Una cosa No me hace falta Coger todas las cajas Porque para empezar No voy a poder Coger todas las cajas De esta partida ya Porque no tengo La gema verde Pero es que Esto es una fase bonus Dentro de la propia fase Y se me da muy mal Saltar En cajas situadas Una al lado De la otra ¿Lo veis? Por lo menos Una vida Esta no ha pasado nada Pero tenemos que sacar Una vida a cada intento Para que salga rentable Ok 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 Vale Ya sé lo que tengo que hacer Antes no lo había entendido Y eso que ya había visto Que no podía llegar Desde las cajas de abajo Que están todas en línea recta No están niveladas Con las de arriba Y tengo que romperlas De arriba primero No sé para que he ido A por esas Pero bueno Vale No ha sido un grandísimo fracaso Aún puedo morir Pero ya no tengo Por qué coger esas cajas Ya al fin y al cabo La gema verde No la tengo No puedo hacer Todas las cajas De la partida Ok Vale No es tan difícil Como las anteriores Esta partida Como un novato Pensaba que esa No tendría gas No sé por qué Da igual Estas cajas Ya digo Oh no Me estoy dejando cajas Una lástima La gema verde No da cajas Sí Había dos cajas Ahí En una zona A la que no podía Ceder De todas formas Había dos cajas En una parte Que no podía conseguir Voy a sacrificar Más vidas Para esto Son cajas Necesito cajas El juego me enseña Que las cajas Son buenas Pero por otra parte Son malas Vale Así no parece Que la primera vez Que lo hice Fue de casualidad Definitivamente Sé hacerlo Y no Me da un paro cardíaco Cada vez que lo intento Vale Tranquilidad ahora Una Dos Y tres Una Paciencia Aún puedo morir ¿Cuántas veces Podré hacer esto Y de qué forma Podré fastidiarla Vale Esto no es bueno Para el corazón Yo creo que te acorta Te acorta la esperanza De vida Ahora vamos a no fallar En la parte más fácil Aún casi He saltado de más Aún casi Lo he vuelto a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me entra En la cabeza Que ahí va A salir El puñetero gas? Ahí se había intentado Caer Y luego ya no estaba Bien posicionado Dos Vidas Que son tres Pero dos Por lo menos Espero conseguir manzanas Con las cajas Estas Como para una vida Más Tiene posibilidades No Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer Esa La he tocado Pero da igual Si el juego No se ha dado cuenta Dejémoslo También me ha traicionado En muchas plataformas El antes Una Dos Y tres Romperlas Todas Las esas De arriba Maldita sea Venga Ahora sí Tengo una máscara Así que aunque la fastidie En esa zona Que mira que es una zona Estúpida de fastidiar Es que cuando ya Lo anticipas Lo haces peor Nada Una por una Una por una Esperar Gracias Lo peor es que es un sitio Ouch Oh no 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 Estúpido Y que realmente No tiene gran desafío Me va a fastidiar Tener que repetir Esta partida Por una zona Tan Estúpida Venga Tranquilidad Ya no sé ni que estoy haciendo No estoy pensando En donde estoy No estoy pensando En la zona En la que estoy En el momento Estoy pensando En la de después Y pasa lo que pasa Que no veo Lo que tengo Delante de mis narices Ay ¿Por qué he roto La tercera? ¿Por qué he roto La tercera? Si es que era inevitable Me revienta Que esta partida No es difícil Y la he fastidiado Varias veces Yo solo Sin ayuda de nadie ¿De verdad Que esta gema verde No me sirve Para conseguir Esas dos cajas De ahí Porque me cuesta Creerlo Eso No sirve Para nada Madre del amor Hermoso Venga Repitámosla No hemos Dedicado Una hora entera A esta partida Como a las otras Así que Vaya Se puede repetir Más veces Esas cajas Son del propio nivel Pero No tiene sentido Pero bueno Da igual Ya lo veremos Si ahora tengo que conseguir Ah no Ya no va a haber vidas En ellas Da igual Podemos volver rápido Hacia donde estábamos Y creo que era solamente El segundo checkpoint O algo así Porque me dedico A perder el tiempo En las mismas secciones Todo el rato Y la partida A veces más larga De lo que es Pues nada Ahora ya estamos Prácticamente allí Otra vez Siempre que salte Aquí Claro Uh Máscara doble Te lo puedes creer Técnicamente Es el primer intento Si ahora lo hago A la primera Uh Esas dos están Desincronizadas Saltar por aquí Me valía para algo Manzanas Nada más No Aquí me podría encantar Vida dentro de poco Lo cual no me vendría mal Vale No perder el Aku Aku Aquí en esta tontería Solamente para investigar Así que mira Una cosa ya mejor Para empezar Sí Me van a cantar vida Enseguidica Así que Eso es una ventaja Y ya estamos Por donde estábamos ¿No? Míralo No se ha visto Ya tenemos No, si es que tenía vidas En esta zona Si es que tenía vidas Que es lo peor Vidas No ha sido por vidas Ha sido por hacer El inepto De esta forma Por ejemplo Para empezar Para empezar Voy en automático No pienso En lo que tengo que hacer Y me pasa Lo que me pasa Como en la primera zona Hay que romper dos cajas Y en la segunda Tres Romper dos cajas Y bajar Y vuelvo a romper dos cajas Y bajar En la segunda sección Porque lo estoy haciendo De forma automática Pero esto ya Se ha vuelto cansado Vamos a hacerlo bien Solo para variar Si lo estaba haciendo Mala aposta Para que Para que no pareciera Que soy tan bueno Porque si no A lo mejor Claro La gente Se puede sorprender ¿Esto era un checkpoint De este tiempo? ¿Había un checkpoint Ahí antes? No ¿Había un checkpoint Ahí antes? Antes no había Ahí un checkpoint Si te mueres mucho Te ponen más Checkpoints En la partida Yo juraría Que eso antes No era un checkpoint Ah vale Las congeladas No te afectaban Mala idea ¡Oh! Pero ¿Y esas dos cajas De antes? No recuerdo Haberlas cogido ¿Qué más da? He hecho esta Da igual O sea Que he muerto al final He muerto al final De la partida Por supuesto Que he muerto Al final de la partida ¿Cómo no? No puede ser otra forma Pero yo juraría Que ese checkpoint Lo han puesto de más Porque he muerto Varias veces Ahí he tenido que repetir La parte de antes ¿No? Curioso O sea Que han metido Más modificaciones No recuerdo Que eso fuera así ¡Ah! Este es el penúltimo jefe ¿No? No he recordado A que me enfrentaba A él De hecho No sé Cómo es su jefe No sé cómo es el jefe Este A ver si lo veo Y me suena de algo Tú vas a tirar frascos Porque en otros juegos Tirabas frascos Ah Hola Supongo que Ouch ¿No te puedo pegar todavía? Si me acerco y te pego ¿Te ofendes? Sí Se ha ofendido Vale No puedo hacer eso ¿Le podré pegar A las gelatinas Que saca? Uh Se ha movido Ok Tendré que tirarle la gelatina A él Mierda Al moquete Este de descuento Bueno Pues vamos a ello Si me acerco a ti Me lo tiras más cerca Así tengo menos trayecto Para enviártelo ¿Por qué no le da? Tíramelo aquí Al lado Tuyo Si me haces el favor ¿Tendré que esquivarlo? Y ya está No me contéis Cómo es el jefe Ya lo descubriré Sí Fin de la partida Sí Ya me lo has dicho Muchas veces Intentaré esquivarlo Y punto Y ya está Ya veremos Qué ocurre No me digáis Cómo es el jefe Porque quiero descubrirlo yo solo Porque este sí que no me suena De absolutamente nada Hay pinchos Tendré que atraer Hacia la masilla Esta Los pinchos Ven aquí Bicho Mierda No Hay pared invisible Vale Tal vez sí que tenga que lanzarlo Hacia él Pero no parece que esté Haciendo absolutamente nada ¿Qué otra opción tengo? Podemos estar así todo el día Ah Vale Saltar encima suyo Pero ahora me va a tirar otra pócima distinta Imagino Efectivamente Esa simplemente hace daño Tendré que esquivar Hasta que me tire otra verde Ahí viene la verde Dos verdes Ok Ok Vale No sé por qué he intentado pegarles antes No vas a atacar cada vez más veces Y ahora sí A ver si lo adivino Tres verdes ¿A que sí? Una Dos Y tres Saltar Saltar Y saltar 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 Y el último toque será distinto Porque por supuesto que va a ser distinto Mierda Me ha ganado una máscara Efectivamente Así la victoria va a saber a menos Da igual Juego sin ella No me hace falta Esa es toda la confianza que tengo en mí mismo Ok Movimiento Vale No parece tan difícil A ver el último toque Que es lo que es ¿Qué estoy haciendo saltando tan pronto? Mamá Vale Porque estoy jugando con la palanca de dirección En lugar de con la cruceta A veces cambio el control porque sí Eso me puede buscar algún problema Mierda Y si esquivo de lado a lado Y ya está En lugar de tirarme pa'lante Que no me está funcionando Bicho ven a mí Buen bicho Matar mocos le hace daño Porque lo estás estrujando Y está saliendo un líquido de ellos Que va hacia él Qué poco respeto le tengo al Aqua Como lo sacrifico a cada oportunidad que tengo Mierda No me ha salido esta vez Último intento Venga Esta es la buena Las de antes eran de prueba Tira cosas Ahora Ok Parece que puede funcionar Venga Y tengo incluso el Aqua Esta vez Venga Bien Y ahora Algo tiene que cambiar Ah Oh Oh Las Hulk Sí Oh Oh Ah Ah Plataforma Utilizarla para saltarle en la cabeza No Tal vez No funciona No Sí que había que saltarle Porque no ha funcionado la primera vez No he saltado en el pixel exacto Ven a mí Esta vez me ha pegado él a mí Uff No sé cómo medir eso Suerte Ir por el medio esquivando los brazos Con un poco de suerte Mierda Tengo que esperar a que se acerque más Fin de la partida Fin De la partida La primera vez me pasé y me fui a la espalda Es que es difícil controlar los saltos Por lo menos a mí me cuesta muchísimo No consigo pillarle el toque nunca jamás A este juego La distancia de salto Pero bueno El caso es que se ha quedado un toque Por supuesto que se ha quedado un toque No puede ser de otra forma No lo querría de otra forma Tampoco Pero mira Estamos progresando más de lo que esperaba Ahora Debería acabar el live stream Dentro de poco Pero Tal vez podamos llegar al final del juego Ya digo Técnicamente sin haberme hecho Las gemas Que me las quiero hacer eventualmente también Pero a lo mejor podemos terminar el primero Aunque hayamos empezado desde la mitad Puede que un poco más avanzado Mierda Me hacía falta esa máscara Pero Yo juego sin máscaras Venga Bébete las cosas de beberte Pero soy malo esquivando las Botellas azules Tenía que haberme quedado en la esquina Pero no No hubiera sobrevivido de todas formas Venga Esta es la buena Ahora sí Oficialmente Esta es definitivamente la buena Madre mía El salto ese casi lo fastidio Voy a saltar muy pronto Para empezar ya Cuando quieras Tira moquetes Y ahora a ver si se ha esquivado alguna cosa de estas Que por Dios No me sale Y si empiezo más hacia adelante Así puedo esquivar para atrás A ver Tírame botellas Todas las que quieras Vale Por si acaso no me tires muchas No por nada Porque me pongo farruco Y luego la lío Vale Mejor Tenemos una estrategia ¿Dónde está? Adiós máscara Te echaré de menos Está en un ángulo Un poquito incómodo Para hacer el salto Si me viniera de frente Lo podría calcular mejor Pero en ángulo Me has dado ya Máscara doble Eso es un poquito trampas Preferiría hacérmelo sin máscara Para demostrar que Definitivamente lo podría matar Pero Hasta ahora he estado cobrando Todas las veces Así que no sé No sé a quién pretendo engañar Es lo que quiero decir Espérate un poco más Pero es que me va a pegar Tiene cara de violento O sea posible Pero no lo entiendo Cada vez que le golpeo No entiendo lo que dice Porque dice algo Pero no sé si estará doblado O estará sin doblar Joder ¿Cómo he podido perder La máscara doble? Dice algo Pero no entiendo Lo que está diciendo Pensaba que venía De otra formación Me la estaba esperando De otra formación ¿Qué hago? No tengo memoria Soy como un pez Toca azul Toca azul Cuanto más pasa el tiempo Lo hago peor Es maravilloso No sé por qué salto Cuando me tira eso Venir a la esquina Que aquí os puedo pegar Las dos Gracias Y ahora me va a tirar Cosas azules Ahora sí Venga Vamos Ven a por mí No tienes pelotas Venga Ven Si lo estás deseando Ponme la centradita A la plataforma Porfa Me vale Ahora Vale Vale Puede 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 Cuanto más atrás salga Mejor Porque más tiempo Tiene para ponerse Derecho A mí Y así lo puedo calcular Mejor Así que vale Esta ya sí Que tío Tengo máscara y todo Aunque he gastado una No recuerdo cuándo Me he anticipado Me he anticipado Culpa mía Culpa mía Y hazlo otra vez Esta es la buena De verdad Acércate más Acércate más Gracias a Dios Jope Usa de bola Me puede el ansia Siempre demasiado Bueno Quedan Dos partidas Tal vez Y el jefe O una partida Y el jefe Pero Esto se está acabando Luego ya digo Empezaré con el dos Uh Dos partidas Y el jefe Tal vez No Pero es que me parece Que una de estas Era una partida En la que solamente Se podía acceder Si tenías Todas las gemas Que no las tengo Para tener acceso A la partida final De verdad O sea Que en realidad Creo que solamente Hay una y el jefe Porque sí que recuerdo Que había una Parte como secreta Que solo funcionaba Si tenías Todas las gemas Que no tengo Ok Por ahora no es Extremadamente complicado Uh Moquetes Me falla la percepción De profundidad ¿Dónde están Esa electricidad? Más adelante Vale Había una TNT Dentro de eso Ah y la del DLC Si quieres No No La del DLC Es como la partida Esta de la lluvia Que he hecho antes Eso Eso no ha ocurrido Antes ¿Verdad? Eso del suelo Antes no se abrió No he llegado A ningún checkpoint ¿Verdad? ¿Qué ha cambiado? ¿No le he dado La exclamación? La novia De Crash Después del primer juego No volvió No Tal vez Si Van a anunciar Un nuevo juego A lo mejor La vuelven a meter Porque al fin y al cabo La han vuelto a remodelar Para este juego Porque yo antes Juraría que andé Tranquilamente Por esto Va por tiempo Oh Fantástico La primera Vez Pasé Tranquilamente Todo seguido corriendo Y ni siquiera me di cuenta Que eso se le abría Pensaba que era Que le había dado yo a la caja Había provocado que el suelo viniera Pero no Va temporizado el suelo Y todo este tiempo Estaba asumiendo que no Santa madre de Dios Ok Pues nada Tendré cuidado esta vez Y digo Uy Que fácil está siendo la partida No Es que estaba yo todo feliz De casualidad Como siempre Pasándomelo Moquete Lo he hecho mal Lo he visto que lo he hecho mal Pero bueno Cero vidas Así es como hay que jugar A lo loco Venga Sin mirar atrás Por los pelos No hay que dudar Adelante Siempre Para adelante Y esta vez Cuidado Con Las TNTs Tengo que volver a abrirlo Va por tiempo Esta vida me hace falta Para cosas Indecentes Y estas vidas Que me van a dar aquí también Oh Recuerdo esto Recuerdo eso Tengo que Hay que Hay una caja más arriba Todavía Y necesito todas las cajas Creo que además Esta tiene gema normal Así que ¿Cómo lo hago? Tiene que haber una caja más arriba Porque si no no sería una de rebotar ¿Rebotando en la primera caja Podría llegar a la de arriba? Creo que está demasiado alta Tengo una idea Esta es mi idea Creo que ahí Tiene que haber arriba algo Puede que no Pero supongo que sí Tengo que rozar el Borde de la caja Esto va a tardar tiempo Pero Merece la pena Anotación Es muy probable que no merezca la pena Pero bueno Vaya Pues ahora sí que no Pero para comprobar 5 De 12 6 7 8 9 10 Tiene que haber dos cajas Ahí arriba Ahí está 1 y 2 Y son dos vidas además Ok Hecho Siempre que recuerde Que esto eran 6 veces 2 3 4 5 5 veces 2 3 4 5 1 1 2 3 8 27 Vale Se puede hacer Se hizo Eventualmente 3 vidas Merece la pena Necesito esas vidas Hola Eléctrico No te mueres No te mueres de una Ouch ¿Puedo ignorarte? Eh, no abraces Las manos quietas Las manos para ti Espero que de tiempo vale Desde cuando el moquete me echa a mi para atrás Las manos en los bolsillos Que le den Eh, esta puerta se va a cerrar ¿Verdad? Un checkpoint Ok No va a hacer eso Oh 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 Vale 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 No hay problema Todo va bien Me cago en El chispas Va a ver que medir esto bien Cuando empiecen las chispas Lo hago Tu padre Está empezando a dar vueltas ya Pero no Se ve que no Aún soy capaz De suicidar Podrían respawnar las vidas Como Oh, bueno Mira, hablando de vidas Gracias a Dios Si no es al límite No mola Y al límite Quiero decir fallar Irremediablemente Pero bueno Vamos a esperar Que me ha funcionado muy bien hasta ahora Esperarme aquí Definitivamente me ha funcionado Tu puta cosa Que asqueroso Voy a cambiar mi estrategia No me ha visto Si me ha visto No puedo saltarle por encima Tengo que llegarle a pegar Antes como le he pegado al otro Y a este no puedo Fin de la partida Si me espero un poco más atrás Y ya lo tengo que repetir todo otra vez Así que ya da igual Pero La fase especial extra Se queda completada Porque no No lo tengo claro Vamos a ir Para adelante No se queda completada Hay que volverla a hacer Bueno No es tan difícil No es larga Es lo más importante No No voy a ir ahora mismo Voy a ir ahora Babosa ¿Cómo es que antes Me has echado para atrás? No me ha quedado claro eso Todavía Es que íbalo por el lado Es que está muy cerca De la parte esta No sé si podré Bueno La partida no es larga Por lo menos Y esto lo puedo hacer Relativamente fácil En un par de intentos Debería poder Ah Mierda Al final tengo que repetir Todas las partidas Yo creo Que asquito Pero bueno Hay que Este es un juego Para desarrollar la paciencia O para terminar De perderla Una de dos No hay término medio Ahí ¿Ves? Si Estaba claro Tres intentos Espérate Que lo estoy celebrando Yo muy pronto Una Dos Tres Cuatro Cinco No he mantenido Pulsado la X Ese ha sido mi fallo Tristemente Estaba veniendo la piel Del oso Antes de haberlo matado Creo que se me da mejor Hacer este salto Por la izquierda Si Es un Es un juego Para potenciar La venta De mandos Si Aquí voy a hacer Los saltos Altos Así no la fastidio Como antes Vámonos Tres vidas De nuevo Venga Ahora si Ahora esta es Definitivamente la buena Sin lugar a dudas Cuantas Tengo siete vidas Venga No toques Sin tocar El primero Por lo menos Si lo puedo pasar fácil Porque tengo más espacio Para maniobrar Con el otro Me puede la presión Tú no me mandes Tengo que pegarte En el aire Tengo que pegarte En el aire Creo que tengo que pegarte En el aire ¿Está posible Que me ha vuelto a hacer Lo mismo El moquete Este asqueroso Lo puedo matar Solamente porque Sí Por quedarme a gusto Conmigo mismo Tu casa Si lo Mido bien No le da las dos A la vez Me voy a esperar Y las puedo matar Lentamente Pero Vale Tú fuera ¿Por qué me quedo Mirando a la puerta? Ah Se ha posible Ha vuelto Para vengarse Pensárselo Muchas veces Es malo Déjate de mí Salta Bueno También me vale Me quedé Por aquí Eso es solamente El primer checkpoint En realidad Podrían regenerar Las vidas De verdad Que sería un detalle Ese era el momento Mierda Se ha llegado A mover para atrás Pero ha debido salir La primera chispa ¿Por qué me quedo Parado? Sabes que La victoria Es tuya Puedes Seguir viviendo Partir la perra ¿Sea posible? No Fuera Oh Mierda Caja Sálvame Esas dos vidas Las quiero yo Para cosas Regenerar la babosa No Una vez que llego aquí No regenera Cualquier Precaución Es poca No sabía que había Un agujero No lo veía Por la oscuridad Me vale Fuera de mi vista A ver Babosa Bien Estoy en la zona segura Curioso Antes eran vidas flotando Pero ahora son cajas Podrían no haber puesto nada Y ya está Le da a saltar Pero Un milisegundo Más tarde De lo que debería Es que de verdad No se puede cometer Ningún Mini Fallo Aún sea capaz De volver a matar El mamarracho Este Me ha quitado Me ha quitado la máscara Al final Ah Ahora solamente hay cajas O sea Frutas Saltar Saltar Gracias Vida Saltar Ok Había más De lo que parecía Era más complejo Se ha vuelto Para Espera Tenía máscara No me he acordado Que tenía máscara Pensaba que me habían quitado El que me la quitó Fue este Tardan más en salir Las chispas De lo que esperaba Estaba esperando La siguiente ronda De chispas Para hacerlo Todo de una No nos anticipemos Ahora Vale Sigo teniendo máscara Casi Muero ahí Por el salto Que le den A ver Observemos la situación Con Con Tranquilidad Joder El tiempo No sé yo Está un poco Regular Puedo Pasar más allá De la puerta De la puerta ¿Verdad? Sí Ok Ha funcionado Pensaba que lo había hecho mal Oh Oh Son tres cajas Las que hay ¿Verdad? Por supuesto Que son tres cajas Oh Ok Tranquilidad Hay tiempo Pum 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 Es una gema De color La que hay aquí Es una gema De color La que hay aquí Es una gema De color La que hay aquí No es una gema Normal Me lo dices De verdad No No de mentira No es una partida Tan difícil Pero los tiempos Para hacer las cosas Son un poco Raras Pensaba que sería Una gema Normal No hay que morir ahí Bueno No es la más difícil De las de no hay que morir ahí Honestamente La gema de color Tengo la más difícil Y es la única que tengo La gran sala Y esta es la partida Que si no tienes Todas las gemas Da igual Creo Recordar O tal vez O lo recuerdo mal En efecto Si tuviera las gemas Podría ir a poner las gemas Pero como no las tengo Me aguanto Esto de aquí Solamente me sirve Si tengo todas Podría llegar para allá Pero no No tengo todas Sé que no tengo todas O sea No hay duda posible Así que no puedo llegar A la parte que te lleva Al final bueno Hago el final malo Y luego ya conseguiré las gemas Eventualmente Puede que empiece Con el Crash 2 Antes No lo sé Porque las gemas Son complicaditas Pero se podría hacer En algún momento De la historia Neocortex Para el final malo O normal Vista Algunos rayos de energía Se pueden desviar hacia él El juego me lo está Spoileando ya Algunos Quiere decir Que estarán coloreados De otro color Los verdes Imagino que van a ser Vale Saltar no es la solución Moverse para los lados Supongo Vale En principio No parece complicado Ya veremos Que se inventa Los está El azul Digo Está disparando erráticamente A otros sitios No claro Es que hay otros Que hay que esquivar De otra forma Vale Entendido Si Lo que digas Ojalá Que era algún botón Para hacer el baile Típico de Crash Bandicoot ¿Por qué intento bailar Cuando me están disparando? ¿Por qué intento bailar cuando me están disparando? Vale Los azules también hay que esquivar No se les puede pegar Importante Ah mierda Menos mal que tira dos Hay que acumular varios Para poderle atacar El siguiente impacto Entendido Tenía que haber acertado los dos Y no he acertado los dos Ok Por eso tenía que hacer una ronda de más Ok Entiendo tu mecánica Cuéntame tus secretos ¿Vas a variar en algo más? Ahora vienen los verdes Supongo Vale No Ese no es verde Tal vez este sea verde No Tampoco lo es Cuando te apetezca Ese es el bueno Hay que acumular tres además Vale Es complicadillo Los gritos de dolor y sorpresa No están doblados Ah pues eso es verdad Solamente las frases Pero En todos los gritos de dolor Del otro jefe Tampoco estaban doblados Tenía curiosidad Para saber si estaban doblados o no Pero si le cambia el acento Totalmente Cuando recibe daños Es un plataformeo Ligeramente complicado El jefe este Hay que aprendérselo un poco ¿Por qué voy hacia donde ya estaba yo antes? A este ritmo no vamos a llegar muy lejos Sí, sí, sí Es el enano Dice en el chat Maldito enano de Juego de Tronos ¿Le han puesto la misma voz que al enano de Juego de Tronos en español? Es que no he visto Juego de Tronos en español Aunque siendo honestos He vuelto a hacerlo de antes Solamente le he dado a una de ellas Solamente he visto Juego de Tronos en inglés Así que no sabría decirte Intento esquivar la bola verde de arriba yo también Y me despista Pero es curioso Si es la misma El mismo doblador Que es muy posible No No valía esa Es Tyrion Curioso Ya digo Solo lo he visto en inglés Así que no sé que voz tiene en español Juego de Tronos Pero ya digo He visto una temporada Creo dos nada más Así que tampoco Estoy superpuesto Superfamiliarizado Ahora habrá que sobrevivir Otra ronda extra Nada más que por volverla a fastidiar Y no darle a las cosas de darles No he esquivado eso Estaba en Saltar no es la respuesta Saltar no es la respuesta Y sin embargo lo sigo intentando Es un acto de reflejo Mierda Oh Dios mío Estoy en la parra Ahora viene una verde ¿Verdad? Sí Eh mira Esta vez No le he dado Pensaba que le había dado Estaba seguro De que le había dado Lo estaba celebrando De forma anticipada Al final me tienen que regalar Las puñeteras máscaras Es trampa Pero bueno Me siento mal Tener que aprovechar Máscaras en los jefes Solamente porque me quedo En el treto De las balas Yo solo Sin la ayuda de nadie Si en realidad Está siendo más culpa mía Que tuya Que esté muriendo En este jefe Jefe Oh Dios mío Completarés La segunda El segundo ataque En una sola ronda Efectivamente y no Si te lo memorizas El jefe Porque siempre Hace los mismos patrones Podría llegar A ser relativamente fácil Pero también Hay que tener precisión Con los saltos Que no tengo Se supone que Habiendo llegado Al final del juego Debería ser mejor Controlando al personaje Pero no Y viendo las balas verdes Pero tampoco Tengo que dejar de saltar Saltar me ha matado Más veces que me ha salvado Verde Verde Joder Bueno Tenía que repetir La ronda De todas formas Uh No sabía Hacia dónde venía Esa bala exactamente Vale Una más Tíramela rápido Anda Ahí está Uff Casi me meto yo En la bala azul Yo solo Dos ataques más Si Joder Si es eso Cierto que puede que sea mentira Por lo menos Podría haber intentado Sobrevivir un poco Para ver Cómo iba a ser Esa sección Del combate Parece que dispara Las balas verdes Hacia el medio Así que debería situarme En el medio Cuando sepa Que viene una bala verde Porque hasta ahora estoy Donde Cristo perdió La zapatilla No No las tira en el medio Y no puedo saltar encima De ellas tampoco No intentes pegarle A las balas Crash No intentes pegarle A las balas Fin de la partida Actos reflejos Venga Ya sé cómo funciona Y definitivamente Voy a esquivar las balas Cuando hay que esquivarlas En lugar de despegarles Maldito seas Craft bandicoot Sí, sí, sí Ya te he oído antes Uy, cuando ataca tampoco Con otra voz Completamente distinta Porque la voz del doblador inglés Es más grave Bastante Le pone una voz más de pito En español No muy de pito Pero sí de pito Ok Oh Cago en Lo he vuelto a hacer Porque la voz que tiene Es más grave Es otro tono Bastante distinto En inglés El doblaje inglés Está bastante bien También Porque también lo he oído Muy característico Aunque el español También es bastante característico Pero sí le pega En mi opinión Sí le pega más La voz Original Americana Inglesa Con el diseño Del personaje Uy No La muerte La he visto venir Pero no la he podido esquivar Sí, sí, sí Ya te he oído Así que Creo que lo que le vendría bien A esto Es que nos pongamos A discutir doblajes Siempre es una Una conversación constructiva Hablar de cuáles doblajes Son mejores Y cuáles son peores Así que adelante Pues el doblaje neozelandés Me gusta más Pues a mí también Ya lo sabía Pero Tranquilo Pero bueno Por lo menos está doblado Y no No doblado Como muchos otros juegos Así que Pero Playstation En la época de Playstation Y uno doblaba muchos juegos Tenían el detallico Que casi nadie lo hacía Que no todo el mundo lo hacía Vamos Come on Nintendo Ni siquiera ponía voces A la mayoría de sus juegos Así sí que se ahorraban Así que eso No se diferenciaba Playstation y Nintendo Playstation doblaba Y en casi todos los idiomas Estaba chulo Ah Que no me acuerdo Que activa dos seguidas ahí He tenido suerte Casi tengo que hacer Otra ronda estúpida más Estoy Yo estoy a mis cosas Ah ok No vale No vale Disparar rápido no vale Mierda Que triste Maldito seas Crowband Nintendo tiene Charles Martin Tiene para casi todo Ya bueno Pero para hacer Yuhu Jaja Como Mario Tampoco se tiene que matar A hablar Es una lástima Porque es un doblador Que tiene el registro Pero No lo aprovechan Porque con Mario No habla Bueno bien Vamos a repetir esta fase Esta no contaba Percepción de profundidad ¿Qué es eso? Los pocos me están Llegaron en castellano Bueno Algo es algo No digo que no doblen ninguno Pero que Que Pocos Vamos Por lo general No Vas a disparar aquí Esta vez ya Si que me he acordado Y sin embargo He fallado el segundo disparo ¿Qué te parece? Aún así lo he hecho muy pronto Casi la vuelvo a fastidiar Ah Me han dado ya la máscara Con dos toques Joder Que triste Bueno El caso es superarlo Aunque tenga el juego Que darme la manita Para poder hacerlo Da igual Si luego tendré que completar Las fases sin morir O sea que Esto no va a ser lo peor Que me cago en Bueno Aún me queda un toque de la máscara Ok Ok ya no tengo nada No 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 vale No vale No vale No podré superar El penúltimo toque Y no sé cuántos ataques Tendré que hacerle a eso Venga Esta es la buena Como hemos llegado al dirigible Este desde la partida anterior También me lo tienen que explicar Pero bueno Oh dios ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué estoy? Me voy a aprender de memoria Donde disparo los disparos verdes A este ritmo Es la única forma A la que le podré derrotar De hecho literalmente Es así como hay que hacérselo A prendérselo jefes Si es que no te queda otra A ver Luego tiraba dos seguidos Hasta ahí me acuerdo Después de este disparo azul Creo Uno Y recibo impacto Vale Fin de la partida Era cuestión de tiempo Era inevitable Pero bueno En esta ronda de vida Yo creo que lo puedo conseguir Ya esta vez Sí Sobre todo Como me regalan las máscaras A ver Al medio Al medio Y aquí era Ah Sí Era derecha y medio Mierda Me ha dado El tercero Creo que empezaba En el medio Joder Los saltos son traicioneros Sigo haciéndolo De todas formas Medio Nah Ya no tengo máscara Esta no pinta bien Y ahora es izquierda Y luego derecha Por Dios Demasiado tarde A veces tarda más en llegar La bala verde Que otras veces Casi ignoro La bala verde Para variar ¿Por qué salto? Saltar me ha dado Demasiadas veces Pero lo sigo haciendo Eh Izquierda O sea derecha Vale Lo seguiré haciendo Todas las veces Todas las veces Hay que andar de lado Pero no Saltar Saltar todas las veces Es mi instinto inmediato Y hasta que no me quita La costumbre No voy a poder hacerlo Ahora Una venía para acá Y otra aquí Vale Ah mierda Hay que disparar Rápido Es cierto Disparo a la izquierda Ah Sí A la derecha Vale Derecha Derecha Pensaba que me quedaba máscara Pero No Es evidente que Me la quitaría En algún salto Estúpido que haría Podemos llegar al último toque Aunque no le lleguemos a matar Pero por lo menos verlo Para saber que existe Para que parezca que avanzamos Cada vez Un poquito Aunque sea mentira Es toda una ilusión Vale Los dos primeros toques los tengo Pero el resto ya no No saltes No saltes Saltar es la muerte Pero no No lo conseguí No me entra en la cabeza Si te lo memorizas No es tan difícil Pero Pero hay que No saltar Para empezar Y ahora A ver Desplazarme para el lado Ahora sí que salto Y entonces Disparas aquí Vale Vale Oh Solamente hacía falta dos No lo puedo creer Tengo la máscara entera ¿Será posible? Oh Oh Vaya No me esperaba ese disparo verde El disparo verde me mata de una O es que me he caído de la partida De alguna forma O que demonios he hecho Y he vuelto a saltar ¿Qué ha ocurrido? El último impacto me mata de una Es una posibilidad ¿Por qué sigo saltando? ¿Por qué sigo saltando? Me he comido un disparo azul Vale Repetimos esta fase Sigo saltando Son fáciles de esquivar Pero salto Y me lo pongo más difícil a mí mismo Muy pronto Mátame Mátame Esta vez no va a ocurrir Pero creo que me he caído Del cepelín No sabía que era una opción Ha sido todo un poco extraño Disparala por aquí Se me ha olvidado El segundo disparo Madre mía Se me van olvidando las cosas En lugar de irmelo aprendiendo Lo voy olvidando Muy pronto Ya era tontería Continuar intentándolo Venga Vamos a ver si terminamos esto Y Se puede hacer Hay que tener paciencia Paciencia Pero es que no me cabe en la cabeza Venga Dispárame que pueda saltar Estoy Quitando la mano del mando Para esa primera fase Porque es que Aún puedo perder vida ahí Tontamente Porque sí Maldito seas Crash Bandicoot No, si ya Bien Oh, Dios mío Las dos primeros ataques Que decía que los tenía dominados Están hechos Tenía que saltar Para no olvidar Las viejas costumbres Y ahora dispara Otro más Y el primer disparo La medio Y luego derecha Vale Y aquí suele quedarle dos veces Y esta zona Esta parte Creo que la tengo Controlada ahora Ups Se me ha olvidado El disparo Repítelo Por favor Gracias Y este disparo Va a la derecha Si le doy un poquito Antes A lo mejor Por amor de Dios Da igual Ya me suicidaré yo Por el borde del barranco Que aparentemente Es una cosa Que puede ocurrir No será verdad Que el último disparo Era simplemente eso Eso es lo peor de todo Que el último disparo Es un disparo Y ya está ¿Cómo me caí del barranco? Ah Qué triste Qué deprimente Uh, vídeo Pero esta la novia No ha vuelto a aparecer Podría volver a aparecer Como Idea Porque A partir del segundo juego La quitaron Y pusieron a Coco Porque es como Uh, personajes sexy Más o menos Aunque con las tetas triangulares En plan Playstation 1 Era lo que se llevaba Las tetas triangulares Molaban muchísimo Y era como Uh, no sé yo Esto lo quitaron Para el siguiente Y no ha vuelto a aparecer Supondremos que Estaba muerta De alguna forma Pero mira El primer juego superado Pero no del todo Hace falta el final de verdad Y Quiero sacarlo Pero Con tiempo Puede que empiece con el 2 antes Como Tomb Raider Tomb Raider Madre mía Tres polígonos Enteritos Nada más que paella Sabes que el remaster De la trilogía Va a salir Sí Va a salir para las consolas Y para PC Más importante Si me hubiera acordado A lo mejor me hubiera esperado Para jugarlo en PC Pero bueno La diferencia gráfica Tampoco va a ser mucha Al fin y al cabo El estilo artístico que tiene Es el que tiene Y ya está Eran pirámides Sí Se puede saltar esto Aunque Es un poco falta de respeto Puede omitirse Va No creo que sea muy largo Vamos a verlo ¿Por qué no? Ya terminamos el live stream Después de esto Por cierto Y luego ya intentaré Hacerme las gemas Cheto especiales Eso sí que va a costar Y mira que Honestamente Este live stream No es que haya sido Lo más Todo ir pa'lante Y ya está Ha costado bastante Las partidas También Mola superar una zona Y luego fallar en ella Al siguiente intento Es lo que me pasa muchísimo En este juego Pero bueno Ah y les van a quitar Los guiños en Audi 2 En las otras versiones Que me anuncien Un Crash Team Racing Anunciarme un Crash Team Racing Si sabéis que queréis Por favor No sé Se supone que hoy Van a hacer algún anuncio Que no tenía ni idea Ha sido casualidad esto Bueno casualidad no Lo puse por Twitter Que juego podía jugar hoy Y salió Crash Team Racing Estoy pensando en Crash Team Racing Salió Crash Así que he jugado Crash Mañana a lo mejor Puedo jugar a Crash 2 O intentar hacerme las gemas Que eso sí que va a costar un montón Pero a ver que anuncian En el supuesto live stream de hoy Que van a anunciar algo Decían Imagino que será el nuevo Crash para 2019 Que está rumoreado Creo Que supongo que será un Crash nuevo Si puede ser hecho con estos gráficos Este motor Y este sistema de juego Si modifican un poco La forma de manejar los saltos Tampoco creo que es llorar a nadie Pero de este estilo Con niveles lineales Y complicados Pero Si no es el salto El que te traiciona Si tienes un poco más de precisión Al saltar Tampoco creo que pasabas nada Eso estaría bien Pero Hacer remake de un juego de conducción Debe ser considerablemente más complicado No creo O sea Las físicas del Crash Team Racing No deben ser muy Difíciles de emular Yo creo Sobre todo si tienen el código En algún almacén Ahí guardado Sony Que supongo que sí Porque lo han tenido Para hacer este juego No sé cómo funcionará La remasterización Pero por lo visto cogieron La arquitectura de los niveles Y recrearon los gráficos Pero la arquitectura Literalmente es la misma Me refiero a La posición de las cosas Y Las físicas Por lo visto Cogieron las del Crash 3 No sé cómo Pero las tendrían también por ahí Así que del Crash Team Racing Puede que esté por ahí Por alguna parte Con Hacerle un lavado de cara Ponerle gráficos nuevos Y si le pueden poner online Ya Ahí ya sí que es cuando Me conquistan Porque online estaría chulo Ahora Todos los atacos que había Por las partidas No sé si se conservarán Estoy suponiendo Que van a hacer una remasterización Y no es Puede que no Pero lo que estaría chulo Eso sí que es verdad Y del Crash Bass También dicen por el chat También Y te digo más Si los ponen los dos juntos En un mismo juego Te venden Crash Team Racing Y Crash Bass juntos Ya lo clavan Pero ya digo Es Suponer mucho Y desear mucho Pero van a hacer Si hacen otro crash nuevo De plataformas Tampoco pasa nada No pasa nada Pero ya digo Crash Team Racing Sí que molaría Porque Crash Team Racing Era mucho Crash Team Racing Ya digo Y a mí me encanta Mario El Mario Kart 64 Pero las físicas de Y era mi Mario Kart favorito Pero es que las físicas De Crash Team Racing Estaban mejor hechas El Mario Kart 64 Envejeció muy mal Pero Crash Team Racing No Crash Team Racing Me sigue molando El problema de Mario Kart 64 Y por el hecho De que ya no sea mi favorito Es que salió luego El Mario Kart DS Que es objetivamente mejor En todo Y eso es una verdad Y no hay por donde mirarlo El Mario Kart de la DS Es el mejor que hay Punto Twin Sanity no lo jugué Pero tampoco parecía Tan, no sé Pero Crash Team Racing Era mucho Crash Team Racing Así que eso Pensaba que no iban a durar Mucho los créditos Pero parece que están Durando su tiempecito Bueno y luego Los de los mutantes Que se metieron con los mutantes Hacemos como que no existen Y ya está No pasa nada Pero es que como hubo Una época en la que Había que cambiar A los personajes La cagaron ahí A ver si esto les Como Este juego ha vendido bien Como este juego Lo ha vendido bastante bien Creo Y lo van a sacar Multiplataforma De verdad Hacer un Crash Team Racing Sería una idea Sería una idea Que vende Si pudieran avanzar Los créditos más rápido Porque van lentillos Pero bueno Vamos a esperarnos Spiro también es lo que dice La gente que molaría Que hicieran Yo no jugué Spiro Pero no te digo que no A la gente le gusta ¿Por qué no remasterizarlo? A lo mejor Spiro Envejeció peor que Crash Ya que El estilo de juego Era completamente distinto Era así como Más mundo abierto No lo sé Pero Todo puede ser Luego Intentaré estar atento A ver el live stream Que dicen que van a hacer Los de Activision A ver si es algo de Crash Que no estoy seguro Ya digo Me he enterado hoy Así que no tenía ni idea Que iba a haber un live stream No sé si de verdad Va a ser sobre Crash O va a ser sobre otra cosa Todo es Todo es A ver si lo hacen A ver si cuela Pero vamos Aunque me mola más La canción del Crash 3 Pero bueno Sí Esta canción sigue molando Dios Ahora no me acuerdo Cómo es la del Crash 3 Porque está sonando esta En este momento Pero yo Siempre asocio Crash La música No con la del 1 Con la del 3 Pero porque la del 3 Fue el que jugué más De verdad Activision lo tiene En Twitter confirmado Que va a ser algo de Crash Luego lo viro en Twitter A ver A qué hora es Y cuándo Y cómo Y dónde ¿Por qué no? Luego lo veré A ver si dicen algo Y mañana Si empezamos Crash 2 O continuamos con el Crash 1 Haciendo las partidas Para conseguir las gemas Que eso va a ser Eso va a llevar tiempo Así que ya veremos Lo comentamos mañana En el live stream Que en principio Va a ver Si no pasa nada ¿Esta no es la música del 2? No ¿O qué? Uh Creo que puede serlo A ver si suena la música del 3 Pero es que La época de las mascotas Se pasó ya La época de las mascotas Murió Oh Dios Esos son los Los mejores tiempos De los contrarreloj De los desarrolladores Buaf 42 segundos en laboratorio Pues lo mismo que he tardado yo Vamos Ah no Pero eso no es la última partida Eh no Estas son las partidas del 2 Yo creo Y estas son las del 3 Porque todas villas Creo que es del 3 Casi seguro Under pressure Bye bye blimps Es lo de los aviones El área 51 Era la partida secreta Una de ellas Del 3 Porque el 3 Trilogía entera Por eso es tanta cosa Ningún bandicoot Fue herido En la creación De este juego Entonces son los créditos De la trilogía entera Vale Pensaba que eran los De cada juego En particular Pero no Pues ahora sí Que ya no hay nada más Vamos a Cortar por hoy Y Y ahora justo Estaba sonando la del 3 Y yo estaba yo A mi rollo Viendo los time trial La creación del crash 3 Es la misma que el crash pass No lo sabía Pues eso Hemos hecho cosas de hacer Y ahora me falta Conseguir las gemas Para poder entrar Al final de verdad Pero En otro momento Y en serio Esta partida Tiene gema Esa parece amarilla Lo que haré El próximo día Si no empiezo Con el crash 2 Que a lo mejor Empiezo con el crash 2 Que ese sí Que lo tengo que empezar Desde el principio Es Ver en qué partidas Hay gemas especiales Y cogérmelas Y hacérmelas Aquí hay una Que hay que no morirse Aquí hay otra Esta creo que es normal Normal Empezaré de atrás De adelante O sea De atrás para adelante O sea El orden normal Aquí hay una normal Que no tengo Porque La mayoría que no tengo Será porque hacen falta Gema de algún color Aquí está la primera La verde creo que es La primera O hay alguna antes Pero puede ser Que para hacer alguna gema Te haga falta Otra gema Para empezar O sea que Miraré de alguna forma En qué orden Hay que conseguirlas Pero me faltan Bastantes gemas normales Que para eso me hacen falta Las de colores Así que las haré Bueno En el original Para conseguirlas Hay que hacerlo sin morir Ya Aquí hay que conseguirlas Sin morir Solamente En las Ahora se pueden hacer Muriendo Pero las de colores Hay que hacerlas sin morir Así que Son las que me faltan De todas formas Bueno Esto se guarda Automáticamente ¿Verdad? Ah sí Pero no Mi última partida De la sala del generador Vamos a guardar El símbolo del Uh Tendrán que cambiar El símbolo de guardado Para cuando lo saquen En Xbox y en PC No podrán poner El símbolo de la memory card De la Play 1 Supongo Tal vez sí No lo sé Pero bueno Ya está Venga Lo dejamos por hoy En live stream Y nos vemos Mañana en principio En el live stream Y en YouTube Se subirán Cuando se suban Que tardan siempre Un ratejo Que son largos Así que eso Venga Adiós